Esta noche, en Mentiras Verdaderas, recibimos a uno de los comunicadores y escritores peruanos más importantes de su generación. Polémico, directo, incisivo, ganador de premios Emmy y Best Sellers Internacional. De entrevistador a entrevistado. Jaime Bailey. Junto a él, conoceremos aún más a una de las pioneras del stand-up comedy local. Hany Dueñas. Mentiras Verdaderas. 10 y media de la noche, en vivo y en directo, queridos amigos, arranca el show donde hacemos lo que más nos gusta, conversar largo y tendido. Un lujito, hoy día tenemos visita internacional, como bien decía nuestra presentación, entrevistador, escritor, incisivo, deslenguado. Para mí, un tremendo honor. Siempre había querido entrevistar y conversar con Jaime. Muchas gracias, Ignacio, querido. Y la excusa perfecta, Jaime, es el niño terrible y la escritora maldita. Y me confesaba, Jaime, ahí se ve, ¿no? Que esta es su última novela, donde aparece él con su guapísima y joven esposa. Se le había tomado la fotografía de un camarero en un hotel. Sí, estábamos en Nueva York, en el plaza, tomando el té. Y Silvia le dijo, no, pero toma una foto. Y capturó el momento. Así. Tal cual. Esta no es una foto promocional de la editorial ni nada. Y la novela no estaba escrita tampoco, ¿no? Y yo estaba en Nueva York y no podía ver a mis hijas. Ambas viven allí. Y entonces, de esa angustia, de esa tristeza, sale la novela, ¿no? Ahora, interesante lo de la foto, porque uno puede hacer una analogía, Jaime, a tu propia literatura, ¿no? Donde muchas veces está el autorretrato, donde muchas veces está la lectura de lo propio. Y a mí me gusta, cuando hablo con un escritor, plantearle esta siguiente figura. Si no duele, no vale. Y creo que este libro, esta novela, juega en esa línea. Cuéntame un poquito de la historia de este escritor de aproximadamente 50 años, que se enamora de una chica de 20 y tantos. Se convierten en padres. Y él también decide escapar de sus propios fastasmas, de sus propios problemas. De su exmujer, de sus examantes. Y uno dice, vaya, esto se parece mucho a la realidad. ¿Qué tanto hay de ficción? ¿Qué tanto es verídico acá? Todo, todo lo he contado tal como ocurrió. He tenido la indelicadeza, Ignacio, de contar todo impúdicamente tal como ocurrió. Solo me he permitido la inútil sutileza de cambiar los nombres. Entonces, yo en la novela me llamo Jaime Bailis, con S. Que en cierto modo remite a licor y también sugiere que hay más de uno cohabitando en mí, ¿no? Y luego cambié los nombres, pero la historia es tal como ocurrió. Y es una historia de amor bien improbable. Yo llevaba años con mi novio, tenía un novio y era muy feliz con él. Estuvimos casi ocho años. Él era un actor argentino, ¿no? Un periodista argentino. Periodista argentino. Y no había quejas ni reproches por mi parte, pero cuando conocí a Silvia, fue inevitable entregarme a esa pasión. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Mi madre cree que fue un milagro. ¿Esta reconversión o algo así? Sí, porque la verdad que las probabilidades de que yo me enamorara de una mujer parecían remotas. Y sin embargo ocurrió. Y cuando ocurrió, yo me dije, a lo mejor aquí hay una novela, ¿no? Porque todo fue tremendo, ¿ah? Todo fue tremendo. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué crees que ocurrió, además entiendo, cuando tú estabas visualizando una posibilidad cierta de convertirte en presidente de tu país? Sí. O sea, estaba en una fase muy autodestructiva, ¿no? Hay que estar un poco mal de la cabeza para querer ser presidente del Perú. Esa es la reflexión que teó. Sí, Silvia salvó a los peruanos de esa catástrofe. Porque ella me dijo, no te olvides de que eres un escritor, no te olvides de que te despiertas a la una de la tarde, tú no estás equipado psicológicamente para gobernar nada. Ni tu pelo, ni tu entrepierna. Y tenía razón, ¿no? Ni tu pelo, ni tu entrepierna. No, yo nunca he sabido gobernar nada. Todo es un caos y la vida misma es abrazar el caos, ¿no? ¿Cómo te conociste con ella, siendo además mucho más joven? Sí. Y donde, como bien me dices, sentías que ya habías tenido cierta claridad emocional en torno a, tenías un novio, una relación estable, y esto viene a remecer todo. Tal cual, tal cual, porque fue un terremoto, ¿eh? Mira, yo había estado casado con Sandra, tuvimos dos hijas, pero yo no pude ser feliz con ella. Lo he contado en una novela titulada El huracán, lleva tu nombre. No pude ser feliz porque estaba lastrado por la herida de necesitar el amor de un hombre. Yo quería ser feliz con un hombre. Y lo encontré con Luis, que fue mi novio, largo siete años. Pero, con Silvia fue magia pura. Ella no me veía en la televisión, deploraba lo que yo hacía en televisión. Pero había leído mis libros, mis primeros libros en los que, digamos, la sensibilidad gay es más marcada, ¿no? Y ella sentía que teníamos algún secreto parentesco, alguna extraña, casi indecible complicidad. Y entonces vino una noche a verme al estudio. Yo iba a Lima todos los fines de semana. Vivía en Miami de lunes a viernes. Hacía un programa. Y entonces me iba todos los domingos a Lima y hacía un programa llamado El francotirador. Ella vino una noche. Vino con su novio. Muy guapo él, además. No me digas que te gustó primero él. Le gustó mucho el novio. Le gustó mucho el novio, pero más me gustó Silvia. Y una vez que las miradas se anudan, se trenzan, y que prometen una suma de placeres y aventuras, no queda más remedio que arrojarse al río, pero es un río caudaloso y te puedes ahogar, ¿no? Es el río de la pasión. O ser prudente, ser precavido y decir, no, no me tiro. Me quedo aquí tranquilito donde estoy con mi novio, una buena relación con mi ex esposa. Y yo estuve dispuesto a dinamitarlo todo en nombre del amor. Y valió la pena. Ahora tenemos una hija maravillosa, la hemos traído aquí. Mira qué increíble. Y ha salido el sol para mí, nuevamente. Perdona la cursilería, pero mucho me temo que el amor es cursi. Sí, por supuesto. Y cómo no. Bueno, de cierta forma, el niño terrible y la escritora maldita, Jaime, siéntes, es también un ejercicio narrativo catártico frente a este río caudaloso que te lanzaste al vacío y donde saliste parado nuevamente. No, gracias por armarte. Si es un ejercicio catártico, es una expiación de culpas, es también una manera de pedir perdón a los damnificados. Yo vine a descubrir en esta gran historia de amor, Ignacio, que hay ganadores y hay perdedores. Están los felices y están los desdichados. En la foto no todos están contentos. Tú y tu novia están ensimismados en una pequeña burbuja de felicidad, pero está el exnovio de ella, mi exnovio, mi ex esposa. Y lo que más me dolía, mis hijas adolescentes. Yo, sin querer, creo que las incomodé o las mortifiqué. ¿Por qué crees eso? Porque mi hija mayor tenía en ese momento 17 años y Silvia tenía 20. Silvia casi podía ser amiga de Camila. Y entonces, Camila además ya conocía a mi novio, viajábamos juntos. De alguna manera estaba hecha a esa idea áspera de que, bueno, a mi padre le gustan los hombres. Entonces... Ella había construido ese mundo y ya lo había aceptado, lo había asimilado de buena forma. Exactamente. Y entonces, redefinir tu identidad frente a tus hijas adolescentes y frente a la abierta hostilidad de tu ex esposa es complicado porque ellas se resistieron comprensiblemente, ¿no? No querían conocer a Silvia. A lo mejor desconfiaban de Silvia, pensaban que ella de verdad no me quería o tenía unas intenciones subalternas, ¿no? Le atribuían intenciones piratas. ¿Piratas, oportunistas? Sí, dicen a lo mejor quiere el dinero, a lo mejor quiere la fama, a lo mejor quiere ser primera dama. La gente siempre piensa mal, ¿no? Claro. ¿Qué tanto te costó reorganizar las cosas con ellas en particular? Que imagino que esos son los damnificados que a ti más te preocupan. Sí, sí. Yo no hubiera escrito la novela si mis hijas hubiesen tolerado de buen talante a Silvia. Pero esos tres años y medio que yo no podía verlas, que no podía hablarles, que les escribía mails pidiéndoles perdón y no había respuesta. Y por otro lado tenía que pagar las cuentas de las universidades. Esto no fue fácil, ¿ah? No fue fácil. Y yo creo que escribí la novela como una manera de explicarles a ella lo inexplicable. Porque el amor es inexplicable, es irracional, ¿no? Pero a veces los hijos no entendemos que nuestros padres, antes de ser padres, eran individuos, ¿no? Ya con unas apetencias eróticas, no empezaron a existir siendo nuestros padres. De manera que eso fue difícil de entender. Pero ya ellas conocen a Silvia, conocen a nuestra hija Zoe y todo está mucho mejor. Bueno, lo declaraste en algún minuto, Jaime. Me dijiste algo así como, no es para nada fácil, no es para nada fácil ser bisexual. Me he empecinado en ser homosexual, pero no me ha resultado o algo así. Tal cual, y creían que era una frase humorística. Yo recuerdo haberse lo contado. Yo aquí en Santiago tengo una amiga que es como mi hermana, que es María Gracia Zubercazó. Y nos conocimos hace casi 20 años. Y yo le decía, es muy difícil ser bisexual, María, porque nadie te cree. Los gays militantes dicen, no, si le gustan los hombres, es gay. Solo que no tiene suficiente coraje para admitirlo. Y está en esta zona ambigua. Exacto. Y luego en el otro extremo, Ignacio, y esto es más sorprendente, hay gente que cree que tú eres en verdad heterosexual, te has casado dos veces, tienes tres hijas, te gustan las mujeres. Pero te haces el gay porque es una estrategia de marketing. Entonces dicen, no, él no es gay, pero simula ser gay, ¿no? Hace sus guiños, sus carantoñas, sus morisquetas para vender más libros, porque eso es lo que se lleva. Está de moda. Y tú dices, pero ¿y tú te imaginas que yo voy a estar siete años con un novio solo para vender más libros? No soy tan buen vendedor, ¿no? Es una locura. Es una locura, ¿no? Ese tipo de prejuicios has tenido que enfrentar, Jaime. Y qué otra clase de comentarios o dificultades, más allá de la chimuchina, ¿no? Sino que lo personal ha significado para ti, pararte en el mundo y decir, ok, me puede gustar una mujer, me puede gustar un hombre, y así es. Y se acabó. ¿En qué minuto tú aceptaste esa condición? Fue bien difícil. Lo que más duele, tú sabes, es siempre la mirada de tu familia más inmediata, tus padres, tu mamá. Mi madre no quiso conocer a mi novio, nunca. Jamás. Y en aquel momento a mí me dolía. O sea, en el fondo ella cerró la puerta como una negación total frente a ti. Sí, tal cual, tal cual. Ella es muy religiosa y yo la adoro, la admiro, la envidio. No poseo yo esa fe, pero la fe da muy buena salud y da muchos años de vida. Y no es fácil, ¿sabes? Estar abierto al amor con un hombre y con una mujer. No es tan fácil. Tengo ahora la enorme fortuna de contar con Silvia, porque Silvia, lejos de reñir con mi lado gay, lejos de tratar de combatirlo o... O que sea un fantasma. Neutralizarlo, exacto. Muy por el contrario, a ella le encanta. Ella lo alienta. A ella le encanta que yo sea la señora de la casa. Cuando mi ex novio... Sí. Cuando mi ex novio se paseaba por las televisiones diciendo que yo era la gorda pasiva, yo decía, pero es que es evidente que yo lo soy. No puedo rebatir esa observación. Y Silvia se moría de risa. O sea que no tengo que rendir ningún examen de hombría ante ella. Eso es un gran alivio. Y esto es algo que por primera vez encontré en una mujer en la bella y legendaria María Gracia Zubercazó. Mira. Ella lo que más amaba de mí era precisamente el lado femenino. Increíble. Finalmente, amar a una persona. Amar a una persona. No amar a un hombre, amar a una mujer. Amar a una persona. Por lo que es, por lo que proyecta, por lo que te genera. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo eso. Yo creo eso. Y esto es más claro cuando eres papá. Yo tenía ya dos hijas y yo le dije a Silvia, quiero tener un hijo. Porque yo siempre, Ignacio, tuve una relación malísima con mi padre. Mi padre está muerto hace 10 años, ¿no? Pero fuimos enemigos, irreconciliables. Y yo quería tener un hijo amigo. Y, pero, salió hija. No hay muchas reservas masculinas en mí, tú sabes. Todo sale mujer y mejor. Oye, Jaime, bueno, es cierto que tuviste un novio chileno. Esa historia poco conocida. Desde ahí, primero, quiero saber si esto es un mito o realidad o parte de la literatura. Y quiero saber desde ahí, ¿qué lectura hiciste de nosotros los chilenos? Qué interesante es que, con tu mirada aguda, puedas retratarnos un poquito como país, como sociedad, como seres de esta parte final del continente. Sí, sí, tuve un amante, no sé si fue novio, pero él estaba en el clóset y me pidió que yo respetara ese secreto. Y yo insólitamente lo respeté. Porque además tiene mucho encanto estar en el clóset, te voy a decir. ¿Tiene mucho encanto? Sí, sí, yo en estos tiempos en que ya todo el mundo salió del clóset, yo a veces añoro el clóset. A veces le digo a Silvia, extraño el clóset. La penumbra del clóset, el aire conspirativo, la intriga. La excesiva delicadeza que digo, que me pongo, que hago para que parezca o no parezca. Está bueno de vez en cuando volver. A veces yo vuelvo al clóset. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Lo miro en concierta bastante. Sí, lo extraño un poquito, sí, porque ya todo el mundo salió. Entonces los que se van quedando me parece que tienen más mérito. Tú dices que son casi románticos del tema. ¿Te entró una llamada? Me entró una llamada, Jaime. Así que dame un segundito. Hablando de todo esta noche de Mentiras Verdaderas. ¿Cómo son los chilenos para conquistar, Jaime? Dime, ¿somos seres particulares o en realidad más de lo mismo de las experiencias que has podido tener en la galantería masculina? Mi conocimiento de los chilenos y quizás de las chilenas, tal vez me lleva a la conclusión de que son particularmente diestros en el arte de la duplicidad. Perfecto. Ya que hablábamos de esto de añorar el clóset. Sí. Es decir... ¿El doble estándar? Y es un... Sí, pero me parece a mí que es un rasgo de inteligencia, de cortesía. Uno tiene un discurso público, una conducta pública que exalta las virtudes. Pero hay ciertas cosas de las que no se habla en público. Y luego uno tiene otro discurso en privado y otra conducta en privado. Y ahí los vicios y los pecadillos son bienvenidos. Y todo eso se celebra... Me hace hype. ¿No es un poco hipócrita eso? Sí, pero hipocresía es una palabra que me suena excesiva. Yo diría que es un pequeño arte, el arte de la simulación, del embuste, de las máscaras, ¿no? Es un baile de máscaras. Comparados con los argentinos, por ejemplo, los chilenos en esto son mucho más... Frontales. Sí, ¿no? Los argentinos diría yo que son más frontales, ¿no? Claro, y de, digamos, cara a cara. Sí, sí. En el Perú también hay un poco eso, ¿eh? ¿Un poco de este chilenismo? Sí, yo crecí un poco en ese ambiente. Es decir, cuando mi familia vio con estupor que yo quería ser escritor, que yo contaba que me gustaban los hombres, no me pedían que cambiara, simplemente me pedían que no lo dijera en público. Perfecto. O sea, te aceptamos tal cual eres, pero esto bajo siete llaves. Claro. Yo recuerdo que una vez fui a Crónicas Marcianas en Barcelona y me di un beso en la boca con Boris Isaguirre. ¿Y quedó a la escoba? Quedó a la escoba. Mi padre dejó de hablarme un tiempo larguísimo. Me dijo, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. O sea, tú no tenías perdón de Dios. Claro. Le dije, tal vez sería mejor que me dijeras, yo perdono el pecado, pero no el escándalo, ¿no? En fin, todo eso con los años se ve tan divertido, tan tercermundista, tan aldeano, ¿no? Ahora, bueno, de hecho, y es interesante remontarnos a aquella época, ¿no? Tu primera novela, y nuevamente en este ejercicio de, si no duele, no vale, autobiográfico, es la historia de un joven, un joven peruano escritor, gay, que se enfrenta a su contexto. Un contexto conservador, un contexto donde también se coquetea con el poder. Y uno dice, ya en la dura, ¿no? Qué tan tremendo fue para ti, no solo enfrentar tu literatura en público, sino que ese lugar en el cual te criaste, donde hay un linaje de políticos, de empresarios, de poderosos. Y tú venías a, nuevamente, el concepto que me gusta, ¿no? Remecer los cimientos de ese lugar. Sí, y a manchar un poco la foto de la familia, ¿no? A manchar la foto de la familia. Una película que, además, entiendo, es la primera cinta peruana que aborda el tema gay de manera tan directa. Sí. Y después termina incluso convertido en un monólogo. Sí. Y la película tuvo mucho éxito, casi un millón de espectadores. Fue una locura esa novela porque yo la escribí muy joven. Ya me había ido del Perú, vivía en Washington. Y toda mi familia, toda, Ignacio, y toda la familia de mi esposa, me conminó, me rogó que no la publicara. ¿Después que ya la habían leído? No, nadie la había leído, por supuesto. Pero sabían que te estabas tramando. Sí, exacto, sí. Ya sabía más o menos de qué pie cojeaba. Y fue gracioso porque un tío que tenía mucha plata, que además era gay, pero con la debida urbanidad, me ofreció mucho dinero para no publicar la novela. ¿Te ofreció comprar tu silencio? Sí, sí, comprar el manuscrito. Y yo fui un bobo, ¿no? Porque me sentí agraviado y dije, pero qué barbaridad, mi integridad artística no tiene precio. Y ahora pienso que tendría que haber negociado un poquito mejor, ¿no? Excelente. Era cosa de acordar un buen número. Y todo tiene un precio, ¿no? Todo tiene un precio. Y el tío se murió, el tío Bobby, se murió hace pocos años. Y fue muy conmovedor porque él era gay, pero con las buenas maneras, los exquisitos modales que yo no tengo, ¿no? Él jamás hubiera ido a la televisión, ni daba entrevistas, ni salía en los periódicos. Y todo eso en realidad le parecía un poco indecente, ¿no? Pero, bueno, yo creo que al final me perdonó, me perdonó esas licencias literarias. Y Jaime, no sé si estás al tanto, pero Chile acaba de enfrentar una nueva elección municipal. ¿Cómo no? Estaba muy atento. Hace un par de días, ¿no? Aquí tuvimos una transmisión en el canal, pero maratónica, donde nos pudimos enterar de todo. Y vemos que el juego político va cambiando, ¿no? El gobierno, como coalición, ha perdido mucha fuerza y uno lo puede ver de manera súper tangible en estas elecciones. Uno lee qué está pasando alrededor, Macri en Argentina, Bill McCaugh en Brasil. ¿Qué lectura haces de los movimientos que se están generando políticamente a nivel latinoamericano con la tremenda experiencia que has tenido entrevistando a líderes de todos lados, digamos? Gracias, Ignacio. Es una lectura positiva. Lo que ha ocurrido en Argentina me parece enormemente bueno y alentador. Lo que ha ocurrido en Brasil me parece conveniente. Creo que ustedes, los chilenos, tal vez exageran un poco las cosas, porque yo viajo mucho. Y créeme, aquí en Chile están bastante bien. No vale compararse con Suiza, no vale compararse con Noruega, no. Hay que compararse con Venezuela, con Colombia. Hay que compararse con Argentina, con Uruguay. Bueno, pasa mucho eso. Yo lo he escuchado de varios extranjeros con los que hemos hablado este tema y me dicen, es increíble cómo la imagen de Chile afuera se sigue viendo intachable. Mientras que acá en el último año hemos enfrentado terribles problemas en casos de corrupción, financiamiento irregular de campañas políticas, el desmembramiento o resquebrajamiento de muchas instituciones pilares, partidos políticos, la iglesia. Y afuera seguimos, pero incólume. Es verdad, es curioso eso. Chile sigue siendo un país ejemplar en la región. O hacemos muy buen marketing nosotros mismos o no sé qué. No, no, no. Están bien, están bien. Están mucho mejor que hace 30 años. Estos 30 años han sido de un progreso alucinante. La clase media chilena viaja, tiene autos, los hijos se educan en buenas universidades. Yo veo, digamos, tengo la mirada del forastero. Y créeme, lo comparo con Buenos Aires, lo comparo con Bogotá, con Medellín, con Lima. A ustedes les va muy bien. Lo que ocurre es que uno siempre quiere que le vaya mejor, ¿verdad? Uno dice, no, esto no es suficientemente bien. Yo quiero que me vaya mucho mejor. Yo quiero ser un país de primer mundo. Y con esto no me alcanza. Queremos garantías, queremos una mejor educación, mejor salud, menos desigualdad. ¿Qué opinas de Michelle Bachelet, por ejemplo? Quizá voy a ser algo impopular, pero yo la voy a defender. Yo tengo una gran simpatía y una profunda admiración por la señora Bachelet. No siempre estoy de acuerdo con ella. Pero creo que es una persona decente, honorable, que tiene una profunda dedicación al servicio público. Ella no está en la política ni por vanidad ni por codicia. Yo no veo en ella, y no la conozco en persona, ¿eh? No veo en ella, no he visto nunca en ella la pequeña subalterna ambición del político rastrero. No lo es. Ella es una estadista. Y además ella demostró su amor por Chile cuando entró de nuevo a la política. Y yo en aquel momento, Ignacio, pensé, uy, no sé si esto será un error. Porque yo en sus zapatos y en sus faldas me hubiera quedado en Nueva York. Ella era recordada casi como una heroína. Se había retirado de un magnífico primer gobierno. Pero jugó con la suerte y esta vez no le salió bien. Dicen que las segundas partes no son tan buenas. Sí, dicen. Ahora, hablando de segundas partes, porque son figuras potenciales, ¿no? Para una repetida de plato, ¿qué te parece la figura de Sebastián Piñera? Bueno, a mí me parece que él hizo un buen gobierno, hechas las sumas y las restas, ¿ah? Creo que él es un hombre moderno, es un hombre de éxito, sabe cómo crear riqueza. Fíjate, me parece que ustedes han puesto mucho acento en los últimos tiempos. Sobre todo los jóvenes, la gente de tu generación. Lo que quieren es que se redistribuya mejor la riqueza, ¿verdad? Que la universidad sea gratuita, que la salud y el transporte, tener un estado de bienestar escandinavo aquí, en Chile. Pues muy bien, yo estoy a favor también de redistribuir mejor la riqueza, pero para eso hay que saber crear riqueza, ¿verdad? Y entonces me parece que en eso la mirada libre mercado capitalista de Sebastián es buena, ¿no? Yendo un poquito hacia atrás, la figura de Ricardo Lagos. Bueno, a mí parece que Lagos fue un gran presidente, ¿no? Tremendo presidente. Es un duelo de titanes, ¿sabes? El que se viene, dice. Sí, sí, sí. Yo creo que los dos van a ser candidatos. Y creo de nuevo que se están equivocando. Es decir, mira, es muy difícil salir limpio de la política. La política es un pantano. La política es un fango. Siempre sale manchado, Ignacio. Y cuando consigue la proeza de salir limpio, como Ricardo Lagos, hay una voz en ti, que es la voz del ego, que te dice, pero no sería bueno volver. Vuelve. Así debe sonar la voz del ego, ¿no? ¿Verdad? Vuelve. Porque no te resignas a quedarte en casa, a jugar con los nietos, a leer el diario. No. Te parece que tal vez el país te reclama, ¿no? ¿Qué te han hablado de las nuevas fuerzas que emergen o que has podido ver, palpar figuras, incluso hoy en el mismo Congreso, ¿no? Dos diputados que tienen un tremendo arrastre y generan mucha esperanza en muchos. Y entre los alcaldes que han ganado. George Jackson. Sí. Y hay alcaldes que han ganado este domingo que provienen de movimientos independientes, ¿no? A mí me parece que eso es muy bueno. En España, por ejemplo, está el partido de Rivera, Ciudadanos, que yo veo con gran simpatía. Está el partido de Iglesia y de Rejón, que yo veo con espanto, ¿no? Podemos. Pero es bueno que surjan estas formaciones políticas nuevas. Yo creo que es bueno. Interesante tu mirada, Jaime, además, porque has tenido contacto con Chile, como bien me dices, desde la visión del forastero, pero de forma bastante sistemática. ¿Cuál fue tu primera vez en Chile? ¿Cómo miraste la política chilena de aquel entonces, en comparación con lo que ves hoy? Un país distinto. Te voy a contar dos cosas que yo supe de Chile antes de conocer Chile. Porque el nacionalismo es una enfermedad que se cura viajando, ¿verdad? Entonces, cuando yo empecé a conocer Chile y cuando empecé a enamorarme de un chileno, de una chilena, todo lo que me habían contado de Chile, evidentemente, se destruyó, se derrumbó para bien. Pero en el colegio me habían enseñado que los chilenos eran malísimos, eran crueles, eran despiadados. Habían entrado a Chile, habían entrado a Miraflores, habían violado a nuestras mujeres. De manera que los chilenos eran los enemigos, ¿no? Esto fue lo que me enseñaron cuando yo era niño. Eso está en el aula hasta el día de hoy. Es terrible, es terrible. En el aula peruana de los niños escolares. Yo me temo que sí, yo me temo que sí, yo me temo que te cuentan la guerra del Pacífico de una manera completamente sesgada, demonizando al invasor chileno, ¿no? Y, por ejemplo, no te cuentan con rigor histórico cómo ocurrió la guerra, cómo se declaró la guerra. Bueno, y luego, quizás esto no se podría decir, pero yo tengo la mala costumbre de decir en público lo que digo en privado. Mi abuelo era pinochetista y mi padre era pinochetista en aquellos años, ¿no? Eran los setentas, Perú tenía una dictadura militar, pero más bien de izquierdas. Y entonces mi abuelo y mi padre eran grandes pinochetistas. Y en las reuniones familiares siempre se hablaba de política y yo recuerdo al abuelo y a papá diciendo lo que acá se necesita es un pinochet. Entonces, cuando yo vine por fin ya adulto y un poco emancipado de esa sombra a Chile, quería entender ese país, el país de los malos, de los invasores, de los violadores, de los que se llevaron las joyas de mis abuelas, ¿no? Que nos devuelvan las joyas, pero de pronto me encontré que era gente muy parecida a la nuestra en Perú. Éramos idénticos, ¿no? Así que son esos prejuicios que se curan viajando, ¿no? Y respecto a la figura de pinochet, así como me cuentas, venías de una mirada que admiraba la figura de pinochet. ¿Qué te pasó a ti cuando fuiste descubriendo lo que acá sucedía? ¿Y quién era pinochet según la gente que fuiste conociendo en Chile? Sí. Me ha pasado con pinochet y después me ha pasado con Fujimori, ¿no? Fíjate, hay que comprender que la opinión de las generaciones antiguas es distinta de la opinión de tu generación, ¿verdad? Entonces quienes padecieron al Chile de la unidad popular, no podías comprar papel higiénico, no podías comprar pasta de dientes, Fidel Castro venía acá y repartía armas. El país parecía encaminado a una guerra civil. Tal vez fue comprensible que muchos de aquellos antiguos señorones anticomunistas aplaudieran a pinochet. No tendríamos tampoco que demonizarlos. Hay que tratar de comprenderlos. Hay gente que salía a la calle y le tiraba semillas a los militares tratándolos de cobardes porque no hacían nada respecto a lo que estaba sucediendo. Entendemos, claro. Era un contexto no solo polarizado, sino que algo caótico ya. Sí. En Perú pasó algo más o menos, más o menos parecido, ¿no? Porque Fujimori fue un dictador, fue un ladrón, cometió unos delitos abominables, pero sus defensores te dicen salvó al Perú del terrorismo. Y está preso, y está bien que esté preso, aunque yo soy partidario de que eventualmente lo indulten, ¿no? Ya está cerca de cumplir 80 años. Pero es un tema espinoso y creo que hay que tratar de entender a las generaciones antiguas, ¿no? Y no convertir a alguien que en su día fue pinochetista en un fascista o en un hombre malo, abyecto, vil. No, no, tal vez era simplemente un hombre que quería comprar papel higiénico y pasta de dientes y los militares le dieron ese pequeño orden deplorable, por otra parte, ¿no? La modernidad ha traído, por supuesto, la ética y unos estándares de ejercicio público sometidos al escrutinio de la prensa que antes no existían. Ahora, interesante la relación que hace entre Fujimori y Pinochet, que mientras uno está pagando sus delitos en la cárcel, el otro no pasó un solo día en la cárcel. Sí, señor. Y es un buen punto. Y Pinochet tendría que haber estado preso y tendría que haber muerto en la cárcel. Y además, Fujimori vino a Chile pensando que aquí no lo iban a encarcelar. La desgracia de Fujimori comienza aquí, cuando la señora Bachelet era ministra del Interior. A ver, recordemos un poco esa historia, porque claro, me imagino que Calahondo, en tu país, cuando Bachelet, recuerdo, era ministra de Defensa. Yo creo que era del Interior. Mira, él vivía en Tokio. No, es que Bachelet nunca fue ministra del Interior. Ah, entonces era de FES. Sí. Y de hecho, esa posición fue la que le dio por primera vez una ubicación pública muy interesante. Recordemos la historia de la presidenta, su padre, que muere en la misma institución a la cual él le había dado su vida militar. Sí. Y después hay un giro dramático de su propia hija, que termina a cargo políticamente de la misma institución que, de cierta forma, le quita la vida a su padre. Notable, ¿no? Que se le destruyó en una película esa. Lo es. Y admirable por parte de ella y de su madre. Yo la admiro mucho por eso, entre otras muchas razones. Fujimori estaba en Tokio, nadie lo iba a extraditar, había tomado la nacionalidad japonesa. Pero los adulones, que son un peligro, cuídate de los áulicos, cuídate de los turiferarios, le dijeron, usted tiene que volver. Usted tiene que regresar. Vuelva. El Perú lo espera. Usted tiene que ser presidente nuevamente. Y se creyó ese cuento. Y entonces tomó un avión privado, aterrizó aquí en Santiago. Y no, no. Resulta que los peruanos no querían verlo de nuevo en la casa de gobierno. Resulta que, por lo visto, querían verlo en la cárcel. Pequeño error de cálculo, ¿no? Pequeño error de cálculo. Pero de nuevo, a veces los políticos no saben retirarse a tiempo. ¿Bachillet no supo retirarse a tiempo? Bueno, es un poco antipático que venga yo aquí a decirlo, pero yo creo que quizá hubiera sido mejor que se quedara con un solo gobierno. Que salió todo redondo, ¿no? Quizá hubiera sido secretaria general de Naciones Unidas, que está buscando a una mujer como ella. Y no hubiera elegido a este señor portugués, que está más gordo que yo. Pero los políticos, como ella, a veces tienen miopía. Y la miopía es noble. Porque la miopía, esa neblina, esa niebla, es el amor al país. Yo soy un poco, en eso soy un poco renegado. No soy un buen peruano. No soy un patriota ejemplar. ¿Es cierto que dijiste que esta historia de Bachelet, la más reciente, te entusiasma incluso como para poligonear una película? Por la familia. Por la familia. Mira, yo siempre he creído que tus principales enemigos están en tu familia. Y el problema es que tú no sabes que son tus enemigos. Este es el gran peligro. No están en la otra trinchera. Están detrás de ti, ahí agazapados. Y tú crees que son tus aliados. Pero no siempre. Y a veces están conspirando a tus espaldas. O intrigando a tus espaldas. O pidiendo dinero a tus espaldas. Y usando tu nombre para hacer negocio. Yo creo que es lo que le pasó a ella. La familia la condenó. ¿Cómo podría yo no tener compasión? Y no estamos hablando de cualquier familia. Estamos hablando de la figura de su propio hijo. Claro. Claro. Entonces, yo creo que ella es inocente. Y que la familia le puso un palo en la rueda de la bicicleta. ¿Otro guión de película? Sí, sí. Y de nuevo volvemos a la idea original de que en Chile lo más sabroso es lo que ocurre tras bastidores. A la espalda de la señora presidenta. ¿El discurso público? Claro. ¿Y la conversación privada? Pero es que en el discurso público, Ignacio, todos somos virtuosos, ¿no? Todos en el discurso público amamos a la patria, amamos a los pobres, queremos darles trabajo noble, queremos elevar su calidad de vida. Y déjame decirte que cuando yo fui precandidato presidencial yo decía, yo quiero crear un millón de empleos. Y luego la gente me decía, oye, a lo mejor no es una buena idea decir, yo te voy a poner a trabajar, ¿no? No es una idea muy popular llegar a un lugar y decir, yo a ustedes los voy a poner a trabajar. A lo mejor la gente lo que quiere es que les cuide no el empleo sino el desempleo. Exacto. Y queremos descansar. Exacto. Páganos un bono, una asignación como hacía la señora Kirchner, una asignación universal por hijo, por hija, por entenado, por sobrino. Pero no me pongas a trabajar, ¿no? ¿Cómo veas a la presidenta hoy? ¿La sientes sola? ¿Crees que la coalición, la nueva mayoría, la ha abandonado? Sí, 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 sí. Yo creo que está en un momento triste, desgraciado de su vida política porque además ella ha conocido la gloria. Y ella sabe lo que es tener al 80% del país amándote. Saborear ese porcentaje es peligroso también. Sí, 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 porque todos, todos, no solo los dictadores, todos somos inmunes, sensibles al culto a la personalidad. ¿A quién no le gusta que lo halaguen, no? ¿Cómo sientes que va a terminar este gobierno? No, no, no muy bien. No, no creo que pueda recuperarse. Porque a pesar que estamos en el trecho final, aún resta más de un año. Sí, pero en este año se va a hablar de Sebastián y de Lagos. Ellos son los que van a capturar la atención, la curiosidad de la prensa, ¿no? ¿Te suena un colega periodista, hombre de televisión, también hoy senador, Alejandro Guille? Claro, ¿cómo no? El gran hombre de las noticias de televisión, ¿verdad? Uy, qué informado, Taján. Lo conozco, Alejandro. Es un señor, Alejandro. Un señor. Te voy a contar algo de Alejandro. Hace muchos años, cuando él era el hombre ancla de las noticias de televisión, yo tenía un amigo, un amigo íntimo, chileno. Y este amigo quería venir a Miami a pasar una temporada conmigo. Y fue donde Alejandro le pidió una visa de periodista. Y Alejandro se la gestionó y se la dio. Mira, un campeón. Alejandro, mi voto es por ti. Así, suave, al tiro. Y eso que yo no le iba a preguntar, ¿cómo le votaría? Yo le debo un favor inestimable. ¿Le debes un favor a Alejandro Guille? Sí, porque a este amigo chileno, que era una especie de novio a hurtadillas, furtivo, él se ocupó de que yo lo tuviera convenientemente cerca. Eso no se puede agradecer suficientemente. Ahora es increíble, porque la figura de Guille que despierta no solo una gran simpatía, sino que una adhesión que toma fuerza. También, al decir las cosas como son, ha enfrentado zancadillas. Zancadillas de un lado y otro. Y uno ve como esa candidatura también tambalea. Yo lo animo a perseverar, porque él tiene la voz de la credibilidad. Y tiene una cierta sabiduría que dan los años. Y de nuevo, yo insisto en que basta con una vez. ¿Por qué tienen que volver los presidentes? No. Lo que ocurre es que ser expresidente es una cosa muy difícil. Una vez alguien me dijo, el expresidente es como un jarrón chino de porcelana. Sirve para decorar, pero no sirve para nada más. Y estos señores o estas mujeres, que tienen los egos muy desmesurados... No quieren ser el jarrón chino. No quieren ser el jarrón chino, claro. Pero a mí me parece que es bueno renovar. ¿No te parece? Bueno, una figura que pretendía hacer la renovación y de forma persistente e insistente armó su proyecto, armó su partido político y hoy no lo está pasando nada de bien. Es meo, Marco Enrique. Lo conozco, lo conozco muy bien. Muy talentoso, cineasta, documentalista, periodista. He conversado mucho con él y le tengo mucha simpatía. Pero la política es un pantano. Y no te creas que es una pileta climatizada. No, no, no. Si te arrojas ahí, lo más probable es que te van a tratar de hundir y vas a salir enfangado. Ediondo. Por buen listo que seas. Por muy listo que seas. ¿Esa es la figura gráfica que enfrenta para ti hoy y mañana, Marco Enrique Sominem? Yo le tengo simpatía porque es un hombre muy inteligente. Pero le va a costar trabajo seguir siendo el portastandarte del cambio ético. Esta era la gran bandera, ¿no? Y una vez que esa bandera te la ensucian un poco, ¿cómo cambias de discurso? Yo por eso no fui candidato presidencial. Porque yo soy una persona tremendamente corrompida. Entonces nadie me creería si yo digo yo soy un hombre decente, yo soy un hombre limpio. No. Para nada. A lo mejor con esa franqueza hay una decisión inesperada. Bueno, en las encuestas había una decisión inesperada. Era insólito, Ignacio, insólito. Mi ex mujer y sobre todo mi madre me animaban tanto a ser candidato. Pero yo no tenía un plan de gobierno. Entonces sentía que improvisaba un poco, ¿no? Recuerdo una vez hice un mitin, había miles de personas. Yo estaba levitando. Y entonces les dije, pero por el amor de Dios, ¿de qué sirve tener fuerzas militares en el Perú? No sirve de nada. Son 120 mil hombres armados. Cuesta una fortuna. No va a ocurrir una guerra. Nadie nos va a invadir. Oye, ¿ustedes creen por ventura que Chile nos va a invadir? Y la plaza entera, ¡sí! ¡Oh, no me ha hecho la idea! Sí. ¡Qué brutalidad! Hay que cambiar de plan de gobierno. Porque yo iba a decir, hay que desarmar a los militares y hay que conseguirles un trabajo noble, ¿no? Y con esos recursos podemos hacer tantas cosas. Tantas cosas. Por último, que sean policías, ¿no? Pero que sirvan de algo. No que estén en un cuartel ejercitándose en el vil oficio de matar. Bueno, resulta que la plaza entera cambió el plan de gobierno, ¿no? Porque todos pensaban que Chile iba a invadir. Ya, lo que me enseñaron a mí de niño, ¿no? Qué brutal. Bueno, y me ha pasado tiempo atrás cuando aquí en los diarios esa discusión no estaba. En los kioscos de Perú, de Lima, dando vueltas por todos lados, todos los días había un titular relacionado con Chile. Sí, 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 sí. Hay una obsesión. Hay una obsesión desde la prensa. Desde la prensa. La prensa. Cosa que yo no veía en la gente. La gente muy amable, cariñosa, simpática. No, no, mira, la gente lee estos titulares contra el enemigo chileno. Luego van y compran en Falabella, en Almacenes París, tienen la tarjeta de crédito de Ripley, vuelan en Lange, ¿no? Y dicen, pero Chile es el enemigo. ¿De veras? Sí, pero ¿quién te dio la tarjeta? Almacenes París, Ripley, Falabella. ¿No será que Chile también es parte ya de tu vida? Claro. Ya te invadió, pero la billetera. Claro, por eso. Oye, Jaime, volviendo a la figura de Marco Enrique Sominami, no puedo dejar pasar la importancia de que él esté casado con una comunicadora tan potente y que tú conoces bien como Karen Dogenbailet. Yo le tengo gran cariño, ¿no? Yo también. ¿Qué impresión te merece ella como una figura que en algún minuto muchos dijeron, ella va a ser primera dana? Ella suma, ella lo mejora. Sin duda, ella le da una cierta gravedad y un cierto aire regio a la pareja. Sí, sí. Marco lo que tiene que hacer es no juntarse tanto con los chicos malos de la izquierda. Esos chicos pandilleros, pendencieros, que quieren hacer la revolución, que quieren tirar bombas lacrimógenas. No, eso ya se terminó. Él tiene que pensar como un miembro del directorio de la TAM. Sí, sí. Que sea un poco más costo-beneficio. Como un Sebastián Piñera. Sí, exactamente. La política en estos tiempos, la única política en estos tiempos que funciona es la de los gerentes, ¿no? ¿Ese es el consejo para MEO? Sí. A pesar del fango... Olvídate del revolucionario, ¿eh? Olvídate de todo el pasado y empieza a ser un gerente moderno, eficiente. Vamos a seguir hablando de política regional con un agudo Jaime Vili, un lujito tenerlo esta noche con nosotros. Hacemos un alto y seguimos con más Mentiras Verdaderas acá en la red. No te vayas. Oye, increíble. Llevamos ya prácticamente una hora de programa y se nos ha pasado volando. Estamos conversando con Jaime Vili, visita internacional, agudo análisis, además de nuestra actualidad política. Y hablábamos fuera de cámara, en la pausa comercial, Jaime, respecto de cómo viste tú el conflicto que enfrentó a Chile y al Perú frente al tribunal de La Haya. Un conflicto limítrofe, delicado, ¿no? Donde Chile sale trasquilado en su minuto y hoy está enfrentando una riña similar con otro país vecino, con Bolivia. Me gustaría partir desde ahí. ¿Qué sientes? ¿Qué crees? ¿Chile le debiese dar una salida soberana al mar a Bolivia? No, no, claro que no. Es un disparate. Cuando un país dice, yo perdí una guerra, el que me ganó la guerra se quedó con una parte de mi territorio y siglo y medio después me tiene que devolver ese territorio. Bueno, la verdad, habría que rediseñar el mapa del mundo, ¿no? Claro. Si las colonias que se emanciparon de los imperios vuelven a los imperios, bueno, entonces Texas sería de México, Puerto Rico sería de España, Filipinas sería de España. Digamos, la teoría de Evo Morales desafía Google Maps, ¿no? ¿Desafía Google Maps? Es evidente, no digo que esto sea bueno o malo, pero es evidente que cuando ocurre una guerra, el que gana la guerra, por lo general obtiene algunas concesiones de quien capitula. Esas concesiones a menudo han sido territorios, países, islas, archipiélagos. Entonces, Bolivia perdió el mar porque fue a una guerra enormemente imprudente con Chile, una guerra a la que arrastró al Perú. Chile ganó la guerra, se firmaron unos tratados de rendición. No tiene ningún sentido que la clase política boliviana le haga creer a su pueblo que ellos son pobres por culpa de Chile, porque Chile les niega la salida al mar. Mira, Haití, que es la mitad de la isla de la española, tiene mar por todas partes, y así les va. Y Suiza no tiene mar, y así les va, ¿no? De manera que tener acceso al mar, tener puertos y playas, no necesariamente te garantiza la prosperidad. O sea que Evo Morales es simplemente un charlatán, o un pequeño bufón de pacotilla que está agitando el fantasma del nacionalismo. Chile nos tiene que devolver el mar. Y yo, la verdad, esto me causa gracia. A mí Evo Morales me resulta un personaje humorístico, ¿no? Humorístico. Sí, 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 sí. Una forma también, dicen muchos analistas, de aplacar los conflictos internos, ¿no? Sí, sí, sí. Se ha hecho mucho desde el Perú también, ¿ah? Yo he visto mucho a grandes políticos peruanos, presidentes, usar el tema chileno, ¿no? Para distraer a la gente, para galvanizarla alrededor de un enemigo común, ¿no? Es un as bajo la manga del gobierno del Perú. Yo creo que sí, yo creo que se usa muy a menudo, por razones absolutamente pequeñas, mezquinas. De política aldeana, ¿no? Cuando Chile y Perú se enojan y la relación se envicia por un pedacito de mar... Yo recuerdo lo que dijo Borges cuando Argentina y Gran Bretaña se peleaban por las Malvinas. Son dos calvos peleándose por un peine, ¿no? Pero se convierte en un asunto capital y parece que se nos va la vida en ello, ¿verdad? O sea, que si tú ganas en la Haya, va a cambiar tu vida de alguna manera increíble. Y la verdad no cambia nada, ¿no? No cambia nada, tu vida ni la mía. Yo no veo dónde está el cambio. Ese sentir anti-chileno, Jaime, cuando vuelves a Perú, ¿lo sientes permanentemente? Está... ¡Uy, es tremendo! ¿Está siempre en las conversaciones? Es tremendo. Álvaro Vargas Llosa, que es un hombre muy inteligente, el hijo del gran escritor, ¿no? Él es columnista de La Tercera. Y él escribió un artículo muy profundo, muy sesudo. Y él creía que Chile iba a ganar en la Haya. Esa era su opinión. Y además se había tomado el trabajo de investigar. Es un asunto muy complejo, muy espinoso, de muchos años, ¿no? Bueno, hay que ver cómo lo... Lincharon moralmente al pobre Álvaro en el Perú. Es decir, era un traidor a la patria. Por haber publicado en un diario chilero que él pensaba... No era lo que él deseaba. Era lo que él pensaba. Pero pensar a veces en el Perú es una ocupación impopular, ¿no? Es una lástima, ¿no? Es una lástima, ¿no? Países tan cercanos, finalmente tan parecidos. Sí. Y donde esa animadversión no nos lleva a ningún lado. A ninguna parte. A ninguna parte. Por suerte esto ya pasó, ¿no? Y bueno, supongo que el Perú ganó. Pero insisto en que esto no cambió de una manera notoria, palpable, la vida de los chilenos de clase media ni de los peruanos de clase media, ¿no? De hecho, creo que más se juega en un partido de fútbol, ¿no? Absolutamente. Sí, absolutamente. Porque al menos si Chile gana y el Perú no va al Mundial. Y esto es un trauma, ¿no? Un trauma para varias generaciones. Hombre. Oye, Jaime, ¿en algún minuto te declaraste como un anti-fujimorista? La figura de Alberto, ¿no? Sí. Yo me fui al día siguiente del golpe de Fujimori. ¿Por qué tiempo después apoyas a su hija, apoyas a Keiko? Por razones puramente sentimentales. Porque es mi amiga. Y porque le tengo cariño precisamente porque es la hija de un dictador. Y yo también soy el hijo de un dictador. Solo que a ella le tocó un dictador a escala nacional, ¿no? Y mi padre era un dictador en el ámbito familiar. Pero ella y yo somos sobrevivientes de dictaduras tremendas. Y yo creo que ella ha forjado un poco su identidad por oposición al papá, ¿no? Mira, mi papá fue un dictador, pero yo puedo ser una demócrata. Denme una oportunidad. Yo quise dársela. Porque yo no soy un dictador como lo fue mi papá. Y al contrario. Ser testigo de sus abusos, de sus desafueros. Y tal vez me educó en tratar de ser distinto, ¿no? ¿Esta posición, esta mirada, apoyar a Keiko, te trajo muchos costos? Oh, siempre. Siempre, siempre. Y yo siempre he sido muy tonto políticamente porque no me callo la boca. Y digo quién me gusta, quién no me gusta, por quién voy a votar. Entonces luego la gente se enoja. Además, siempre termino apoyando al que pierde. Tengo una mala suerte crónica. Tanto que la gente me dice, ya no me apoyes mejor. Pero esto es lo que yo soy. Soy el hijo de mi madre. Mi madre es una señora que siempre está conspirando. religiosamente, políticamente, socialmente. Y yo también soy un conspirador nato. Y me gusta siempre decir, voy a votar por este y no quiero que gane este otro. ¿Por qué crees que Perú no le dio una oportunidad a Keiko Fujimori? Ha tenido bastante mala suerte. En el primer caso, cuando perdió con Humala, por Vargas Llosa. El apoyo de Humala a Vargas Llosa fue absolutamente decisivo. Fue Vargas Llosa el que coronó a Humala. En el segundo caso, ha perdido por tan poquitos votos. Yo diría que es pura mala fortuna, ¿eh? Pura mala fortuna. Y también... ¿Mala fortuna o la sombra del padre no le permite, en definitiva, llegar a concretar ese proyecto, presidente? También, 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 sí. Porque el padre hizo muchas cosas horribles, ¿no? Y entonces hay gente que no está dispuesto a condonarlas. Y el argumento de Vargas Llosa, si tú votas por la hija, estás validando moralmente al padre, tiene consistencia. Para mí no. Yo quería darle una oportunidad de ser distinta. Y de limpiar el apellido. Alan García tuvo esa segunda oportunidad. E hizo un bastante buen segundo gobierno. Pero los peruanos, políticamente, son muy impredecibles. Y esta vez se enamoraron del señor Kuczynski. Un viejito. Tiene 78 años. Pero... Los encantó. ¿Cómo los encantó, Kuczynski? Es que interesante conocer esta... Ya que entramos acá en Chile, ya en una recta electoral presidencial de... Y a lo mejor a Ricardo Lagos le sirve la experiencia. No, yo creo que Kuczynski ha terminado usando su edad. Tiene 78 años y va para 5 años de presidente. A su favor. Porque es un hombre tranquilo. Misurado. Misurado. Que está de regreso. Tiene mucho dinero. Nadie piensa que va a robar. Tiene sentido del humor. Era ciudadano de Estados Unidos y entregó el pasaporte. Entonces la gente dice, este es un acto de amor fantástico. Yo soy ciudadano de Estados Unidos. Y cuando decían que yo iba a ser candidato presidencial, yo dije, estoy dispuesto a entregar el pasaporte. Pero anda. Y así me fue, ¿no? Y así te fue. Oye, Jaime. Tengo aquí en mis anotaciones, ¿eh? Con mi letra de... Con mi letra de doctor. Morirás mañana 2. El misterio de Alma Rossi. Hay un personaje que literalmente destroza a los chilenos. Falsos. Hipócritas. Desleales. Arribistas. Volvemos a lo que hablábamos hace algún ratito. Me parece súper interesante cómo desde tu literatura también hay una mirada filosa de cómo somos los chilenos. Sí. ¿Quieres que te cuente la verdad? La verdad. Sí, no. Tú no mereces otra cosa, Ignacio. Y te lo agradezco, Jaime. No, no, no. Bueno, tú sabes que en la voz de un escritor hay muchas personas. Muchas personas. O sea que también está en mí el niño que fue educado en desconfiar de los chilenos, en odiar a los chilenos. Eso también es parte de mí. Y me pasaron dos experiencias muy traumáticas. Que yo creo que exorcicé con ese vitriolo en la novela Morirás Mañana 2. Primero, me echaron de la tercera. Yo escribí una columna semanal y la publicaba los lunes. Y yo realmente sentía que el lunes era el mejor día para ese periódico. Y que mucha gente corría a comprar el diario para leer mi columna. Desde luego era una superstición, pero yo sentía eso. Hasta que un buen día me pasaron de la página de cultura a la página de espectáculos. Yo me quejé. Dije, ¿pero por qué? Me dijeron, es que lo tuyo no es tan cultural. Es más farándula. Justo. Y así comenzó el declive. Y luego un buen día me dijeron, gracias, fue un placer hasta nunca. Primera humillación. Nunca un escritor está preparado para eso. Y la segunda humillación fue aún peor. Me llaman de TVN. Yo estaba en Miami. Y me dicen, queremos hacer un programa contigo. Muy bien, estoy listo. Yo siempre he soñado con hacer un late night en Santiago. Oye, qué datazo, eh. Sí, sí, sí. Mira. No diré nombres, no diré años, pero todo esto ocurrió. María Gracia, este es tío. Y entonces me dijeron, pero tenemos que hacer un piloto. Yo dije, ¿en serio? ¿Un piloto? Pero yo tengo más de 20 años haciendo televisión. Vean YouTube. Sí, no me sometan a esa prueba de aprendiz, por favor. No, hagamos un piloto. Hice un piloto. Al mes me dijeron, no salió tan bien, no nos acabó de gustar. Hagamos otro. Upa, upa. Hicimos otro. Hicimos tres pilotos. Y tres pilotos. Tú y ya, podrido. Podrido. Mi madre me decía, ¿qué haces tanto en Chile? Le decía, estoy haciendo un piloto. Ella pensaba que estaba haciendo un curso de piloto para LAN. Para un LAN. Es hacer piloto de LAN. Le decía, te has hecho amigo de los cuestos. Bueno. Tres pilotos y me dijeron, no. ¿Tú te imaginas lo que fue eso? Segunda humillación. Fueron dos humillaciones de las que no me he terminado de recuperar. O sea, afloró esa ira de esa aula, de esa instrucción anti-chilena. Sí, sí, sí. Me sentí violado, violado por el invasor chileno. Sentí que me habían robado mis joyas más preciadas. Mi honor. ¿Cómo podía ser que me habían sometido tres pilotos y luego además me habían dicho no? Excelente. Es una forma de catarse y fue ese personaje. Y le dieron el programa a una otra persona. ¿Quién se lo dieron? No, no, no puedo mencionar. Dímelo. Es un hombre indecible. Pero era una persona que se creía muy graciosa y que a mis ojos no lo era. ¿Hombre o mujer? Varón. Varón. Sí. ¿Año? Debe haber sido por el año dos mil, dos, tres. Dos, tres. En este minuto nuestro público en vivo y en directo corre a Wikipedia. ¿Era colorín y ahora más bien canoso? No puedo dar más detalles. Porque estoy buscando en mi Wikipedia. ¿Qué dice por ti? Yo no lo encontraba gracioso, pero yo creo que él se sentía profundamente divertido. No era Felipe, ¿no? No. No. Felipe, Felipe fue un grande. No, Felipe fue un grande. Felipe, lo mejor que yo conocí de la televisión chilena fue Felipe Camilo A. ¿Cómo se conocieron con Felipe? Nos conocimos en TVN. Había una productora, Verónica Saquel, que había hecho machos. Y quería traerme aquí y entonces me trajo una temporada. Hacíamos un programa con Felipe y con la Tati Pena. Y Felipe era... Felipe era de otro planeta. Un buen amigo. Profesional. Sí. Era un gran tipo, era un gran profesional, era un gran seductor, era un gran amigo. Yo quería hacer una película con él. Yo recuerdo que le decía, tienes que hacer tú el papel principal de la mujer de mi hermano. Te quiero mostrar algo, mira. Claro, claro. Me entristece, me emociona. Pero los buenos se van siempre antes, ¿no? Siempre se van primero. Fue un golpe terrible la muerte de Felipe, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese día, ese día viernes, Jaime? Son de esos días que pasan los años y uno... Es imposible borrarlo, ¿no? Imposible, imposible. ¿En qué estabas? ¿Cómo? ¿Quién te informó? Sí, fue desolado. Yo siempre leo presa chilena. Fue devastador para mí. Sentí que era una profunda injusticia, ¿no? Cuando estas cosas pasan, la vida misma te recuerda que no hay justicia. Que los buenos son los que caen, ¿no? Que el azar tiende emboscadas a los mejores. Porque Felipe era hecho de buena madera, de buena madera. Siempre fue un buen amigo. Siempre fue un amante leal. Todo el mundo lo quería. Yo no conocí nunca a un enemigo de Felipe. Era genial. Y detrás de cámaras, en los camerinos, era tan divertido. Tenía un sentido de humor increíble. Siempre estábamos tramando un punchline. Era muy, muy divertido trabajar con él. Cuando me dices esto de un proyecto cinematográfico en conjunto, es increíble que él fallece. Y aquí Estefan Kramer, tremendo imitador, comediante, lanza su primera película, donde Felipe tiene una pequeña actuación. Y se convirtió en un archivo póstumo, finalmente. Sí. Con los años, tal vez uno piensa que Felipe nació para ser un mito. Para ser una leyenda. Y los mitos no envejecen. Los mitos mueren jóvenes. Y además mueren en la carretera. Mueren de gira. Es decir, mueren cumpliendo su destino. No muere en un geriátrico, sin dientes, arrugados. No. Él nació para ser una leyenda, ¿no? Me gustaría saber, Jaime, cómo recuerdas justo ese día, cuando tú te enteras de la tragedia. De la tragedia de Juan Fernández, ¿no? De la noticia que remeció a todo este país. Y... ¿Qué empezó a pasar contigo después? De recibir ese impacto. Yo lloré mucho. Vamos a hacer un breve corte. Sí, claro, claro. Tenemos que hacer un breve corte y lo conversamos a la vuelta. Seguimos con Jaime Bailey conversando esta noche de mentiras verdaderas. Seguimos conversando con Jaime Bailey a esta hora de la noche. Querido Jaime, antes del corte yo te preguntaba... ¿En qué estabas? ¿Cómo te habías enterado? ¿De qué forma te impactó, te remeció el accidente de Juan Fernández? Entendiendo las tantas veces que habías tenido relación, te habías juntado, habías trazado cierta amistad con Felipe Camiluaga. Fue... Fue... Nunca nadie está preparado para un golpe así, ¿no? Yo estaba en Miami. Es increíble pensar que han pasado cinco años. Ya estaba casado con Silvia. En marzo de ese año había nacido nuestra hija, Zoe. Yo tenía muchas ganas de que Felipe las conociera. Felipe sabía, ¿no? Por mails de Silvia. Creo que estaba particularmente contento de que yo me hubiera entregado a esa aventura amorosa. Creo que le parecía divertidísimo que yo me hubiera vuelto a casar, que fuera padre a esta edad tardía. Yo tenía mucha ilusión de que nos viniera a visitar y de que conociera a Silvia. A Silvia le había hablado tanto de Felipe. Mira que increíble. Volvemos a nuestra conversación inicial, ¿no? O sea, Felipe lejos de espantarse o extrañarse por este nuevo giro en tu vida, ¿le parecía de lo más estimulante esta aventura? Le parecía genial. Felipe era un gran aventurero. Él siempre estaba dispuesto a correr una aventura. Fíjate que, no sé si debiera decirlo, pero lo digo. El primer piloto que hice para TVN, yo dije, ¿y a quién invito? ¿A quién voy a molestar? Porque es un agravio llamar a alguien y decirle, quiero entrevistarte para un piloto. Nadie quiere agravar a un piloto. Y yo lo llamé. Le dije, Felipe, por favor, ayúdame. Me han pedido un piloto. ¿Podemos hacerlo juntos? Claro. Y lo hice con él. El programa entero con él. Mira. Oye, qué generoso. Porque, claro, en la condición de Felipe del número uno, es como, piloto, yo qué lata. Invítame cuando el programa está al aire. Yo puedo ser tu primer entrevistado. Exacto. Ese era Felipe. En Felipe no había celos, no había mezquindad. No pensaba, uy, va a venir este peruano a competir conmigo. Al contrario. Él siempre era un gran jugador en equipo. Ah, buenísimo y tal. Y hablamos de los halcones, de las mujeres, de por qué no se casaba. Era un hombre muy inteligente, Felipe. Y yo, cuando él murió, también sentí una pena profunda por no haber podido convencerlo de hacer la película. Me lamenté profundamente. Pero era el destino, ¿no? ¿Hasta qué punto llegaron a hablar de ese proyecto? ¿Qué tanto, qué tan avanzado estaba? Bastante, bastante. Muy avanzado. Yo quise mucho que él actuara en La Mujer de mi hermano. Le envié el guión. Él tuvo mucho interés. Él era un actor también. Sí, claro. Por supuesto que su rol principal era el de animador, ¿no? Claro, entretenedor. Exactamente. Pero yo veía en él la promesa de un actor, de un George Clooney. De un actor inteligente, con matices suaves de humor. Lo hubiese redimido porque acá en Chile hizo varias teleseries. Y ese fue material de bullying permanente luego en el matinal, ¿no? Era el eterno juego de molestarlo por mal actor. Sí. Y yo no. Yo veía en él la posibilidad de un Clooney. Yo veía... Más maduro, más resuelto. Sí, sí. Sí. Y no pudo ser. La vida es así, ¿no? Y yo me quedé también con esa tristeza, ¿no? De no haber podido hacer una película con él. Ese día viernes, Jaime, te entraste revisando internet, te entraste por una llamada telefónica. ¿Cómo recuerdas ese momento? Apenas desperté, abrí mis correos y varias de mis amistades chilenas me contaban la noticia. Antes de que yo entrara a la tercera, al Mercurio, ya me enteré por mails inmediatamente, ¿no? No lo podía creer. Y me di cuenta luego de que todos mis recuerdos con él eran felices. Todos. Nunca un reproche, nunca una discusión, nunca un celo profesional de, estás hablando mucho, me toca hablar a mí. Porque co-conducir un programa no es fácil, ¿eh? Y eso es algo que hicimos él y yo. Y los dos teníamos nuestros pequeños egos, ¿no? Pero encontramos la manera de jugar en equipo. Siempre, siempre que estuve con él, fui muy feliz. O sea que tengo una deuda impagable con él. Me emociona mucho recordarlo. Querido Jaime, vamos a hacer un último alto. A la vuelta vamos a seguir hablando de este, la novela, que ha sido la tremenda excusa para conversar esta noche con nosotros, El Niño Terrible y la escritora Maldita. Y además, después tenemos otra visita ilustre, nuestra querida Hany Dueñas, pionera en el stand-up, actriz, comediante. Hany, por supuesto, claro. Que puedan conocer, además, hacemos un breve alto y seguimos con más Mentiras Verdaderas. No te vayas. El gran autor de las letras latinoamericanas vuelve para contarlo todo. Jaime Bailey y su nueva novela, El Niño Terrible y la escritora Maldita. Lo hemos dicho durante toda la noche. Si no duele, no vale. Jaime, luego de este proceso catártico, como lo describíamos, personal, ¿Quiénes han sido los damnificados que hoy miran esta historia con otros ojos? ¿Quiénes hoy sienten que después de esta novela puede haber un reencuentro, puede haber una nueva conversación y se pueden redimir los problemas también? Mis dos hijas de mi primer matrimonio, de mi primera administración, ellas viven en Nueva York, tienen 23 y 21 años, y han venido a la casa y han abrazado y besado con mucho amor a mi pequeña hija Zoe. Y la han tratado como si fuera su hermana, ¿no? Lo que es. Y verlas juntas, tomarles fotos, eso me ha dejado contento. Valió la pena. Yo me fui a la guerra por Silvia. Pero era una buena razón para irse a la guerra. ¿Es esta tu novela más autobiográfica, más personal? Sí, creo que sí. Y fíjate que casi todas son autorretratos. Y siempre estoy yo haciéndome unos autorretratos horrendos. Porque yo no trato de embellecerme, sino que más bien acentúo mi rasgo grotesco, ¿no? Pero es que esos son los buenos autorretratos. Si tú piensas en Frida Kahlo, en Rembrandt, en Picasso, pintando a sus mujeres, a sus hijas, siempre salen criaturas monstruosas, ¿no? Mis hijas ya están resignadas. Dicen, mi papá es loco, es bipolar, todo el día está tomando pastillas, todo el día está drogado, pero es mi papá. Al menos me paga las cuentas puntualmente. Yo en eso creo que soy un padre ejemplar. Yo pago las cuentas, no me quejo y no pregunto. No pregunto. Yo no le digo cuántas notas, qué calificaciones te ha sacado, tienes que sacarte mejores notas, tienes que ser la primera de la clase, ¿no? Y Jaime, te quiero agradecer enormemente la visita, no sabes, las ganas que tenía de conversar contigo. Mañana, siete y media de la tarde, estás presentando este libro en Chile. Sí, señor. Muchísimas gracias por invitarme. Hacía tiempo que no disfrutaba de una conversación así. Gracias, Ignacio. Aquí al lago, ojalá que cuando vuelvas a Chile nos vengas a visitar acá, Mentiras Verdad. Y te espero en Miami. Ahí estaremos. María Gracia me dijo, tienes que ir a lo de Ignacio. Gracias, María. Mira, qué bonito como María Gracia también, también revisa la agenda del gran Jaime Bailey. Bueno saberlo. Muchas gracias. Hay que hablar con ella también. Siempre. Hay que interceder ahí. Sí, sí. Jaime, gracias por venir y te esperamos, insisto, cuando quiera nos viene a visitar. Hasta pronto. Nosotros seguimos avanzando en esta noche vertiginosa de Mentiras Verdaderas. Pionera del stand-up, comediante, actriz, su historia. Esta noche, Jani Dueñas está con nosotros. Mira. Había un niño que se llamaba Ollo, salió a la calle y lo taparon. Había un perrito que se llamaba Pastel, cruzó la calle, lo atropellaron y quedó la crema. En Chile, hacer humor no es fácil. Y Jani Dueñas sabe sobre eso. Pese a ser la pionera del stand-up chileno, este año para la actriz y comediante no ha sido fácil. Antes de iniciar su carrera como comediante, Jani fue parte del elenco de las teleseries del fenómeno juvenil Mecano. Sin embargo, a pesar de estar en uno de los programas más vistos de la televisión chilena, su gran éxito llegó después. El año 2003, su carrera dio un vuelco por completo gracias a su interpretación de Patana, la pajarita tierna y simpática de 31 minutos. De la mano de Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque vivió la experiencia de estar en el Festival de Viña del Mar y de hacer giras en distintos lugares de Chile. Popularidad que hasta el día de hoy perdura, ya que en noviembre de este año harán un tour por México. Otro de los puntos altos de su carrera ha sido su participación en el recordado programa de televisión El Club de la Comedia y por formar parte de la banda de stand-up hardcore, junto a Paloma Salas, Natalia Valdebenito y José Miguel Villauta. Esta noche, en Mentiras Verdaderas, conversaremos con una de las mujeres que más hace reír en bares y en la televisión chilena. Repasaremos su paso por la pantalla chica, su trayectoria y cómo ha preparado su primer show unipersonal. Ya no somos los mismos. Nosotros somos los número uno, los número uno en las conserjerías. A esta hora porque no hay nada más. Los número uno, los número uno en los hospitales. Los número uno en los trasnochadores. Bueno, saludos a esa gente, que es verdad, no todo el mundo tiene un horario de trabajo tan afortunado como el que tengo yo. Yo no tenía ni idea la cantidad de gente que ve tele a esta hora. No, acá en el canal están todos durmiendo. Que no tengáis tele en tu casa. Mi madre estará, mamá, estás despierta, no te duermas. Por favor. No voy a hablar mal de ti. Oye, Jani, en la nota ya se narraba un poco cómo ha sido este tiempo convulsionado, ¿no? Y lo hablábamos el otro día en la radio cuando uno siente que está todo en orden, que estáis bien en la pega, estáis bien en lo emocional. Uno se proyecta, uno se ordena. De repente vienen terremotos que te remecen totalmente inesperados y que te dejan como fuera de la vía. Sí. Como al lado de la carretera viendo como todo sigue pasando muy rápido. Se te mueven las placas tectónicas de la existencia. Estamos hablando en un lenguaje de Jaime Bailey. Estoy tratando de mantener el tono de la conversación. ¿Fue algo así más o menos lo que sucedió en esta primera parte del 2016? Es que fue así. Yo creo que porque también yo he tenido una vida muy re cómoda. Tenía una vida muy confortable. Entonces no me habían pasado grandes crisis. Como que había tenido crisis de pendejas y crisis vocacionales y crisis de ¡Ay, soy tan atormentada, soy adolescente, no sé qué quiero hacer de mi vida, puedo hacer esto, esto y esto! Como muy de verdad a la araca con muchas cosas. Y yo creo que ahora me pasaron cosas que le pasan a la gente de verdad. Como que se te muera tu papá, como terminar una relación importante, como quedarte sin pega. Pero no como sin pega en términos de soy cesante, no tengo pega. Sino como de, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Tengo todas estas herramientas, ¿tengo todas estas herramientas? Chuta, a ver, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué me dieron? ¿Para dónde voy? Y esas preguntas yo no me las había hecho antes. Cuestionártelo todo. Sí. Pero eso también sirve mucho. Porque yo creo que si no me hubiera pasado eso este año, yo ahora lo agradezco. Porque si no, ¿después cuándo? ¿Más vieja? ¿A los 50? No, ¿cachai? Tenía que ser ahora. Por algo se llama la crisis de la mediana edad, ¿cachai? Te pasan cosas que te hacen cuestionarte todo lo que hiciste antes, qué es lo que vais a hacer ahora, para dónde vais, qué es lo que querís, quién eres en este mundo, qué es lo que has hecho bien, qué es lo que has hecho mal. Y sobre todo, ¿qué herramientas tenis para sobrevivir a estas cosas? Y eso es muy importante. Uno dice, Jani, ¿quién se dedica a la comedia? ¿Quién se dedica a hacernos reír? Enfrentando momentos tan brutales, ¿no? Tan desestabilizantes. Qué difícil es entregarte a tu oficio desde ese lugar, ¿no? De hecho, yo no pude hacerlo. O sea, yo terminé el año pasado de hacer un show con la Paloma Sala, que se llamaba Solas, que lo hacíamos ahí en mi bar, frente al bar de René. En el Santa Isabel. Y donde paréntesis, como lo decía la nota, venía ahí de un vuelito tremendo. Lo que hicieron con Harcourt, con Natalia Valdebenito, Paloma Sala, y con José Miguel Villota. Eran una banda de rock. Sí, total. Podríamos definirlo como eso para que se explique fácil. Y fueron dos años, creo que estuvimos juntos, de llenar bares y viajar a Argentina. Y en el video se veía ahí como una fila que daba vuelta a la cuadra en Bellavista para entrar a vernos. Era impactante. Era impactante. Entonces, obviamente, para mí era una zona muy cómoda. Como yo podría haber seguido ahí para siempre, era mi banda de rock y yo soñaba con eso. Pero de repente también tenés que hacer las cosas sola, porque si no nunca te vas a poner a prueba a ti misma. Entonces, era necesario que pasaran estas cosas. Pero todo el primer semestre yo no me pude volver a subir al escenario. Me quedé sin pega en la Universo, que se acabó el programa de radio que estaba haciendo con Marco Silva. Y seguí como con 31 minutos, con mis pitutos de locución. Uno siempre se encuentra lo que hacer igual, ¿no? No voy a tampoco ser, decir como, ay, me quedé cesante. Como en que en verdad siempre he tenido pega, por suerte. Pero sí me costó mucho volver a hacer stand-up. Porque qué material tengo ahora, de qué voy a hablar, de qué me puedo reír, si nada me da risa, si solo tengo pena. Ah, sí. Pero es verdad, tenía mucha pena. Tenía como una pena profunda que nunca había sentido. Sobre todo por la muerte de mi papá. Entonces, no sabía muy bien cómo recuperarme de eso. Y ahí me di cuenta que los duelos son largos. Y como esa gran lección de que uno no entienda hasta que a uno le pasa, que en realidad nada es para siempre. Y que tú no puedes controlar ni cómo los otros se sienten, ni lo que le va a pasar a los otros y cuándo se van a morir. Y que la gente se muere, y que la gente se va, y que la gente te deja de querer. Y que así es el ciclo de la vida, po. Y uno lo puede decir como frases súper hechas, ¿cacháis? Y los clichés igual son ciertos. Exacto. Y ahí aparece toda la autoayuda del mundo. Hoy sí, la cuestión de la autoayuda es brígida. Después de que también, me imagino que está ahí burlado toda la vida de muchos de esos clichés. Toda la vida, porque yo soy muy escéptica, muy escéptica. Y de hecho me pasaba con mi ex pololo al principio, que él como que meditaba y tenía una onda más así, incienso. Y más como que le va... La onda incienso. No lo quiero, cachisca, no lo quiero caricaturizar. Incienso. No, no quiero caricaturizarlo, pero él meditaba. Y yo como, qué lata, súper engrupío, no sirve para nada, me está jodiendo, como, ¿qué estáis haciendo? Y ahora entiendo, po, por qué lo hacía. Y entiendo como que hay un momento en que uno busca ayuda en cualquier parte, ¿cacháis? Entonces yo me fui a hacer acupuntura, me hice biomagnetismo, me saqué la carta astral, me saqué el tarot varias veces, psicoterapia también. Bueno, se va a bailar con unos delfines, no tengo idea, me puse una gema en el poto, no sé. O sea, una cosa que... Cualquier cosa que me hubieran ofrecido, me hubiera sido como, ya, vamos. ¿Cómo? Porque necesitaba como respuestas, ¿cacháis? Estaba súper perdida, po, estaba así, abandonada, huérfana, ¿cacháis? En todos estos métodos de terapia, ¿lograste encontrar alguna respuesta? En cada cosa encontré algo, pero igual eran como respuestas transitorias, finalmente todas las respuestas de esas cosas son cosas que uno quiere escuchar. O que en el fondo ya sabís, pero necesitas que otro te lo diga. Que la reafirme. Sí. Al final lo que más me ha servido es la psicoterapia, como que me ha ayudado mucho porque yo creo que todo el mundo debiera terapiarse, en serio. Soy súper fan de la terapia. Como que además me ha dado, y además me ha dado mucho material. Yo creo que los comediantes tenemos que terapiarnos, porque te da mucho material acerca de ti mismo, po. Entender tu cableado interno, por qué eres como eres, cómo eran tus papás, qué es lo que te determinó cuando eras chica, cuáles son tus patrones de comportamiento que seguís repitiendo y querís evitarlo. Y al final en ese fallo, en ese error, está el humor. A ver, pero usted es muy bueno. En que soy imperfecta, po, ¿cacháis? Soy más imperfecta que la cresta. Nadie quiere ver arriba del escenario a alguien perfecto. No. No da risa, po. ¿Qué lata? ¿Te envidia? ¿Te da rabia? ¿O no le creís? Sí. En cambio, alguien que te dice como, quiero ser perfecta y quiero todas estas cosas que se supone que tengo que querer, como mujer sobre todo, pero también las odio y no me resultan, es mucho más bacán porque podía empatizar con eso. Y en ese cableado interno, ¿cómo recordáis esa, no sé si infancia o no, pero como el esqueleto familiar? Ya que entiendo, y porque también lo conversamos, yo, y te lo confieso, no estoy preparado para perder a ninguno de mis viejos. ¿Qué edad tiene tu papá? Nadie está preparado, es ridículo plantearlo, pero no sé qué va a pasar ese día. ¿Qué edad tiene tu viejo? Mi viejo es un grande ya, mi viejo tiene 75 años, tú también, tenía ahí un viejo grande. O sea, pero más, pero más, porque mi papá me tuvo a mí como a los 50, entonces yo siempre tuve un papá abuelo. Pero sabés que es loco, porque yo nunca pensé que mi papá se iba a morir, nunca. O sea, mi papá a mí era inmortal, completamente inmortal, una montaña de hombres que jamás iba a morir. Además un padre muy padre. Yo en una familia para nada conservadora, pero sí muy tradicional en términos de los roles. Cinco hermanos, doctora, abogado, profesora, ¿cachai? Nosotros todos los más chicos somos los más artistas, pero como muy conservadora como en eso, ¿no? No en los valores ni en la manera de pensar, pero sí como tradicional. Entonces mi papá era el papajo, con todo lo que eso implica, ¿cachai? Y mi madre es muy madre también, entonces yo jamás pensé que esto iba a pasar. Y cuando ya estaba más viejito, tipo 80, 85 años, además él tuvo, él se jubiló como a los 80. Entonces trabajó como hasta muy en transubida, siendo abogado, se retiró antes del tema del fútbol, pero era abogado en el Instituto Nacional de Estadísticas. Y trabajaba mucho y manejaba. Una de las últimas cosas que dejó de hacer fue andar en auto. Era una cosa que a él le encantaba. Yo creo que porque le daba autonomía, ¿cachai? O sea, tú tampoco querías irme. Ahí dice mi papá, me muero, no hagan esto. Bueno, es mal que les pedí máscara de pestañas, prueba de agua. Eso es muy terrible. Sí, pues ahí está mi viejo, ahí estoy yo, ¿cachai lo gorda que era? Y ahí estaba un poco hinchada porque era un día en la mañana y tenía caña igual. Pero ahí mi viejo ya estaba viejito, ¿cachai? Tú vas viendo cómo tu papá se va convirtiendo también en otra persona. Como cuando la gente habla de que uno se vuelve el papá de su papá, igual es verdad, ¿cachai? Tenés que tú cuidarlo y devolverle todo lo que él hizo por ti. Entonces, ese proceso es muy doloroso. Como ver cómo físicamente y mentalmente tu viejo va cambiando y se va deteriorando. Y cachar que la vida es así y que no hay mucho que tú puedas hacer al respecto, ¿cachai? Entonces, es difícil, pues, y eso te hace crecer. Porque también cuando se muere un papá tuyo, yo creo que se muere una parte tuya de niño también. Y uno no piensa, yo pensaba antes y, o sea, el día que mi papá se muera, yo me voy a ir a la cresta. O sea, me voy a volver loca. Porque además yo tengo una lectura bien grande, estaba como bien enamorada de mi papá, yo creo. Es bien un modelo para mí. Sí, además es lo que yo hago cuando yo empecé a hacer radio y el tema con la voz o las locuciones. Para mí es una manera de honrarlo, ¿cachai? Me siento responsable de mantener su legado de alguna manera. Exacto, el hombre frente al micrófono. Sí, me encantaría relatar fútbol algún día. Anoten esa. Qué bonito sería. ¿Te imaginas una mujer relatando fútbol? Nunca te he visto. Nunca te he visto. No, es una disciplina. Este país lo necesita. Es una disciplina dificilísima. Hay una rapidez, o sea, yo lo veía a él aprenderse los nombres de los futbolistas. Te estoy hablando en la época que no había internet. Entonces eran sus cuadernos con los nombres de los jugadores eslovacos, como no tengo idea. Igual yo creo que engrupía de repente, porque en total nadie sabía. Mandaba un preso de la barrieta. Ahí lo podía corregir, claro. Y hay un mito ahí, porque se la barrieta llamaba a la embajada, a la cantería, ¿cómo se pronuncia el nombre? Y después la gente la decía a uno. Yo creo que tenía pase a lo mismo, porque era muy responsable en su trabajo. Él nunca fue muy fanático del fútbol como hincha, ¿cachai? Para él era su pega y era muy disciplinado. Entonces yo admiraba mucho eso de él. Y un gallo muy precavido, muy cauteloso, muy medido, muy mesurado. Y que fue capaz de mantener una familia unida, 56 años de matrimonio con mi mamá. O sea, esa cuestión ahora no existe, ¿cachai? ¿Tuviste tiempo de despedirte, de decirle las cosas que quería y de cerrar el proceso? Sí, yo creo que lo más importante es que siento que lo logré acompañar y darle mucho cariño y hacerlo reír mucho el último tiempo. Y creo que lo que más me alegra es saber que él murió sabiendo que yo estaba realizada en lo que estaba haciendo. Y que él había criado una cabra buena. Porque yo creo que él pasó muchos años de mi niña y mi adolescencia muy preocupado por mí. Pensando que qué iba a hacer de esta niñita, si es tan loca. Y como que quiere estudiar arte y después quiere estudiar actuación y se va a morir de hambre. La vamos a encontrar abajo un puente. Como porque se hace esas cosas en el pelo y esos dibujos que se hacen en el cuerpo. A mi papá le costó entender cómo yo era. Pero yo creo que él fue muy generoso en un minuto de aceptarme como yo era. Y de quererme así. Y cachar que sí, porque yo era loca. Y creo que me alegro y me da mucha satisfacción saber que no se murió con esa preocupación de qué va a ser de mí en el futuro. Porque eso yo sé que a él le preocupaba mucho. Y la última vez que conversamos, cuando él ya estaba mal y todo y casi que no podía hablar, digamos. Pero yo sé que me entendió. Y él siempre me decía, cuídate, cuídate, cuídate. Y yo le dije como, papá, no cuido. Y yo sé cuidarme porque tú me enseñaste a cuidarme, confía en mí. Y él como que me hizo así. Y dije, estamos. Y hizo eso con cada uno de mis hermanos también. Entonces se encargó como él de cerrar el círculo también, de manera perfecta. De irse tranquila. Y tuvo una muerte después de todo muy tranquila, muy afortunada. Morirte en tu casa a los 90 años, rodeado de tu familia. Una vida bien vivida. Es una suerte, ¿cachai? O sea, estábamos hablando antes de Camilo Haga, no quiero hacer humor con esto, pero... O sí. Pero hay muertes mucho más trágicas y mucho más terribles y mucho más por sorpresa. Y yo no sé si eso hubiera pasado o hubiera sido el triple de terribles, digamos. Tuvimos tiempo para hacernos la idea, para despedirlo, para quererlo. Geni, ¿cómo estas pérdidas, como todas estas pérdidas, se convierten en una rutina, en un stand-up, en tu primer unipersonal, además, solita frente al público? Que no queda otra, pues Nacho, ¿qué haces con toda esta información? Si al final yo hablo de mí, pues, ¿cachai? O sea, me encantaría y, de hecho, como que quiero algún día dejar de mirarme tanto el ombligo. Porque yo entiendo que da lata, como... Se entiende que somos gente súper egocéntrica en el sentido como de que siempre estamos hablando de lo que nos pasa a nosotros y de nuestros procesos, ¿cachai? Pero estoy hablando de ti frente al público. De mí, estoy hablando de los comediantes, de los actores, de Jaime Bailey, de todo el mundo. Y finalmente estoy hablando a cada uno de las cosas que nos pasan, a cada uno de nosotros. Es que sabí lo que... Y finalmente lo que te pasa a ti, en algún minuto nos va a pasar a nosotros. La pérdida de un ser querido, la pérdida de la pega, la pérdida de un amor. Obviamente son cosas universales, pero cuando a ti te pasan, tú sentís que eres el único en el mundo en el que le está pasando. Esa es la particularidad que tiene el dolor y la pena, o el duelo. Porque tú sabí que le ha pasado a todo el mundo, evidentemente sabí. Sí, pero ¿qué me importa que le haya pasado a medio Chile? Lo importante es que me está pasando a mí, y como a mí me pasa. Y no me la banco. Y no me la puedo bancar, y no quiero. Y me resisto. Entonces esa cosa de déjalo ir, let it go, ¿cachai? Entrégate al destino. Mis polainas, no pienso. Entonces yo entiendo por qué los antiguos se tomaban tanto tiempo en sus duelos. Porque hoy día la vida contemporánea también no te espera. Te exige estar bien al tiro. Y la gente, oye, ya, ¿está bueno ya? Claro, al mes y medio, y bueno ya aquí... Estás con pena de que terminaste como, oye, bájate Tinder, agárrate un mino, ¿qué onda? No, no puedo, no quiero, no tengo ganas, déjame. Igualita la sé Tinder, ¿no? Te voy a llorar a mis piezas, chao. Sí. Al final caí, po, caí en una noche así como de muchas copas te vino con una amiga como, ya, ahora, ya, vamos a ver. Tinder, Tinder. Y fue como, qué horror, qué horror, qué horror. No porque los hombres fueran muy feos, no quiero ofender a nadie, pero Tinder es un mundo monstruoso. Como en verdad la gente es muy rara, como se comporta, las cosas que dice de sí misma, las fotos de perfil que pone. Qué fue lo más friki que vi hasta en Tinder. ¿Por qué tanto hombre con guagua, que no tengo ningún problema que tengan hijos, pero no es necesario que ponga ya tu guagua en Tinder? En serio, no es el lugar, respeta a tu guagua. Tanto hombre con perro, que de repente el perro como que si no llega ya a la cita con el perro, como que no voy a salir contigo porque tu perro es más mino que tú. Después, mucho hombre en grupo, en foto de grupo. ¿Cuál es el menos feo? Como, en serio, no puedo identificarte. Ah, qué peligroso. Con los amigos. Y como, está difícil esto. Te ponen vallas. Y pasa una cosa con los cuarentones, como que me imagino que ya como separados o también en una etapa como de, ay, como que se renuevan. Segunda vuelta. Segunda vuelta de la vida. O tercera vuelta. Y que antes era como el autodeportivo y la moto, bueno, sigue siendo la moto. Pero ahora no sé por qué les dio por hacer deporte. Y como que todos se suben el cerro en bicicleta a las ocho de la mañana. O hacen como trekking y es como, en serio, ya me aburrí. Con tu foto ya me aburrí. Como, juntémoslo, tomando un copete. No quiero subir el cerro, en verdad. No es la manera de conocer a nadie. No, me carga. Y las minas con los mandalas, es como, en serio, paren. Son demasiado... Las minas con los mandalas, se repite el mandala, ¿no? Mientras más raro el mandala, más loca la mina. No lo hagan más, en serio, porfa. Mira, qué bonitos códigos para sobrevivir en Tinder, ¿ah? Es muy difícil. Es muy difícil sobrevivir en Tinder. ¿Cayó algo ahí o no? Qué feo decirlo así, Ignacio. Digo, en esta... ¿Qué es esto? ¿En esto? ¿Una carnicería? ¿Una pesca? Esta es la analogía del océano, ¿no? Cayó algo como una manzana. Cayó algo en la red, en la red. Saliste a pescar, digamos. Salí con dos cabros. Ya. Con uno nos caímos muy bien, pero entendimos rápidamente que no había ninguna química sexual, digamos. O sea, como... Ay, ¿te empezó a hacer un coaching? Yo le pedí, más patético aún. No, ahí... Yo todavía estaba tan cagada con mi ex relación que yo fue como... Después ya con dos botellas de vino, como... Amo coaching, güernos. Pero, ¿en serio, don Coach? Estoy muy cagada. Pero, ¿de uno al cinco? ¿Cuán loca tú creíste? Y me empezó como a enseñar unos ejercicios. Como tenés que hacer una lista de las cosas que amáis. Las cosas que te hacen feliz. Y las cosas que no te hacen feliz. Y después decidiría... Listo. Fue el mensaje o buena onda, pero no lo vi más. Y con otro salimos como más veces. Y era un amor de hombre. En realidad, un encanto de persona. Ahí como que pinchaste más. Ahí pinché más, pero yo no estaba preparada. Ya. No, yo estaba muy enrollada todavía. Estaba muy tañada. Y el timing es muy importante, con Nacho. El tiempo... Ahora estoy recién volviendo al mercado, ¿ah? Atención. Atención. El timing y el cambio. Pero no voy a volver a bajar Tinder, porque me parece triste. No más. No, salgo todos los días a la calle llena de esperanza, no más. Sí, qué bonito. Eso es lo que uno tiene que hacer. A la antigua. Vamos a conocernos a la antigua. ¿Cómo se conocieron nuestros padres? Ah, sí, saliendo a la calle con mucha ilusión. Exacto. Ahora, el target, me hablaste de cuarentón. Sí, pues. Ah, y además que me salían unos cuarentones como el tío de la van. Así, en serio. Sin ofender a los tíos de la van de acá del canal, ¿ah? Pero como unos señores, con mucho respeto. Pero como unos señores que... ¿Qué se hicieron, en verdad? Estaban muy maltrechos. O yo que muy bien conservada, no sé. Pero el otro es buscar... Esas fotos secas. La savia nueva, ¿no? Es la juventud. Es que yo ya pasé por ahí. Ya. Yo tuve mi etapa cugar previa. Cuando no era cugar todavía. Perfecto. Fui trionera. Yo, por lo que le hago, un puro gallo como 10 años menores que yo. No más. No, no más. 10 años menos era mi opción. Porque yo, en verdad, soy como 10 años más pendeja de la que tengo, ¿cachai? Que se me lleva muy bien con los cabros más chicos. Pero ahora ya no. Porque es muy distinto una mujer de 40 que un hombre de 30. Estamos en situaciones muy diferentes. De verdad. Pero también con un gallo sin cuenta estamos diciendo, no sé, estamos cagados, Nacho. Yo no sé dónde hay un gallo. No, no me digas eso. Si es muy importante lo que estamos hablando. Oye, me interesa eso de la artrosis, ¿ah? Deja que te explica. Mira que ya... Te lo regalamos sin problema. Ya, por favor. Te podemos regalar varios sachets. Ya, a probarlo. Oye, Jani, bueno, todo este año funesto ha sido de un tremendo aprendizaje. Sí. De una resurrección en lo personal. Sí. Caigo en los clichés porque creo que a veces son importantes. Los clichés son súper de verdad, en verdad. Y de esta forma nace este, tu primer unipersonal que lo estáis montando los días viernes y sábado. Viernes y sábado. Ahí en pleno barrio Las Tarrias. Exactamente, ahí en el Teatro Ictus. El emblemático Ictus. Es que la gente lo cede para que la gente lo sede para que recibe sus tickets. Teatro Ictus es como ir a las pirámides de Egipto. Una cosa muy antigua, pero muy preciosa. Y usted tiene que ir preparado para sentir el peso de la historia del teatro sobre sus hombros. Pero es muy bonito. Y además es un formato que, ¿sabéis que a mí me acomoda? Porque yo sentía como que pasar del bar a un teatro, no sé, como el Nescafé o como el Oriente. Era mucho. Pucha, yo soy bien como mi papá. Así bien cautelosa y bien de pasito a poco. Entonces, una de las grandes aprendizajes de este año ha tenido que ver con eso. Como con una seguridad en mí misma que a mí me faltaba, que yo no tenía. Lo comentábamos en la radio, ¿te acordás? Y cuando la nata empezó con gritona. Yo admiré mucho su determinación para hacer este show. Yo en ese momento no tenía ni los cojones, ni las ganas en ese minuto, ni el material, ni el valor para hacer eso. Y sabía que a cada uno le iba a venir en su momento eso. Pero este año yo lo que aprendí fue esa cuestión. Dije, si yo no me pego el salto ahora, o sea, si estoy completamente sola y me he pasado un semestre sola, con mi soledad y mi amigo lo solo, tengo que hacer algo que sea producto de esto. Y lo bonito de todo, porque me han hablado mucho en entrevistas como de si el humor es salvador y la terapia del humor y todo. Y a mí lo que yo creo que me ha salvado, entre comillas, no ha sido el humor, sino que ha sido compartir esta cuestión con la gente. Porque cada vez que yo le pregunto al público, ¿cómo estuvo su año? Todos me dicen, ¿cómo es el año? Y después me empiezan a contar historias. Y me entero que la mitad de las personas que están en la sala la han pateado también. Entonces yo cuento un relato de lo que a mí me pasó desde un lugar como de, ahora lo puedo compartir. Y ese compartirlo, lo hace, también lo sube como a otro nivel, lo saca un poco de mí, entonces lo vuelve relato. Entonces también es bueno, porque me saca un poco de mirarme el ombligo todo el tiempo, ¿cachai? Ya es como, es de ellos, es de todos. ¿Qué reflexiones del amor y del desamor aprendiste en este proceso, con una terminada después de una relación, no solo larga, sino que además, que se veía súper sólida, estable, y donde, bueno, a nuestra edad uno dice, esto ya parece, va para casorio. Vamos, lo decís tú, claro. No sé si va para casorio, pero... No, pero va para futuro. Va para futuro, exacto. Me estás jodiendo. ¿Cuáles son las... Me estás jodiendo. No me jodas. No era necesario. No era necesario ese detalle igual, ¿eh? Gracias. ¿Qué reflexión acerca de la voz? ¿Cómo asumes hoy, frente al público, las reflexiones del amor, el desamor, las precariedades, lo triste, lo luminoso y lo patético que puede ser, una situación... El amor a mí me apasiona mucho, el fenómeno del amor. Y yo me obsesioné mucho con leer acerca del amor, del amor romántico, en términos como biológicos, ¿cachai? Psicológicos. ¿Qué partes de nuestro cerebro interactúan en el momento en que uno se enamora? Las sinapses. ¿Por qué no podís como olvidarte de una persona que para ti fuera importante? ¿Cómo opera el amor? Es una cosa muy inexplicable. Realmente uno ama porque te reflejáis en el otro, porque herís espejo del otro, amáis porque el otro te completa. Todavía no logro dilucidar, ¿ah? Pero a mí me apasiona como el fenómeno de enamorarse. Y si hay algo que tengo claro es que soy una persona que le gusta estar en pareja. Y eso que nunca fui muy polola, pero ahora lo sé. Me gusta estar en pareja y me gusta tener un cómplice y me gusta tener un partner. Y lo que sí entiendo del amor ahora es que es finito, o sea, que se acaba, que no es para siempre. Y también que la libertad es muy importante, que la libertad es muy importante en la vida. Y que las mujeres en particular tendemos a tener relaciones amorosas donde lo tradicional como que nos hace la trampa. ¿Cómo lo explico? Creo que las mujeres hoy día, sobre todo las que nos declaramos feministas y tenemos como este discurso más de vanguardia. Sin embargo, en nuestras relaciones personales, sobre todo en las relaciones amorosas, venimos cableadas de una manera más tradicional. Entonces, en ese ámbito nos cuesta mucho ser superfeministas, ¿cachai? Por ejemplo. O ser consecuentes con ese discurso. Pucha, que uno a veces te enamorás y lo querís todo, y querís el castillo princesa, po. Y querís todo, y no pensabas que querías y eso. Y he dicho toda tu vida que, pucha, no pongas la foto. En serio, por favor. Me da un poco de pudor, como por él, no por mí. He dicho toda tu vida que no querís tener guagua, que no te querís casar, que estés súper bien sola, y que tanta cuestión, independent woman, Beyoncé, la weá. Y después te enamorás y lo querís todo. Y no te das cuenta. Y opera en ti como una cosa ancestral. Las mujeres nos han criado para amar, ¿cachai? Esa cosa de dar vida también tiene que ver con eso. Nos crían para la contención, para el amor. Y ahí se va con toda la rebeldía. El amor es un terreno donde las mujeres nos dejamos como colonizar por el otro, ¿cachai? Y perdemos libertad, y perdemos identidad muchas veces, y nos cuesta negociar en el amor. Y tranzamos mucho nuestra soledad, que es muy importante. Yo ahora entiendo que estar sola, yo le tenía mucho miedo a estar sola. Y creo que lo que más me ha costado superar de este quiebre fue eso, fue como la sensación de abandono. Pero hoy día entiendo que la soledad para las mujeres es un tesoro, ¿cachai? Porque nos amenazan mucho con eso, pues, te hay que ir sola, buena loca, te hay que ir sola, te hay que ir sola, te hay que ir sola, ¿cachai? ¿Y qué significa eso? Estar sola hoy día para mí significa tener las herramientas necesarias para sobrevivir en este mundo. Y poder cocinarme y hacerme mis cosas y pagarme mis cuentas, y que de hace rato lo hago, de hecho. Eso es verdadera independencia, y eso es soledad. Y desde ahí, si yo me vinculo con otro, es completamente distinto. Hay cosas super interesantes en tu biografía que la gente desconoce, y que tiene que ver con momentos de grandes giros. Así como esto que habéis tenido que enfrentar en los últimos meses, pero años atrás, por ejemplo. Estudia en Gustavo Mesa. Sí. Eres la mejor, o una de las mejores. Te conviertes en una actriz de Tomo y Lomo. Y después te venís trabajando en Mecano. ¿Qué me decís? Lo encuentro notable porque me imagino que pusiste a prueba todos tus prejuicios. Sí. Todas como tú, debiste haber llegado, así como que aboyoca. Era super dance en esa época. Yo no entiendo. Ahí sí, po. Esta música sí, po. Este espíritu punk, tatuaje, emo, el arte, el teatro. Con el hache. Con el hache. Con el baile del pescado. Que no sé, yo igual me fasciné mucho con el mundo de la tele. Yo no lo conocía. Fue mi primera experiencia en la tele como, y además en un lugar privilegiado, porque era como que fui media protagonista de la primera teleserie que se hizo, este experimento que era como de actores de verdad con actores del, que no eran actores, con los cabros del time Mecano. Claro. Y accedí como bollerito, soy muy bollerista, entonces accedí como a una vitrina de ver cómo se manejaba esta cosa en la tele. Las luces. Y no cualquier tele, el fenómeno. Y esta gente, ¿quiénes son estas personas? ¿Quién es este demonio detrás de esto? Alex Hernández era el demonio en ese minuto. Demonio con cariño lo digo, porque él sabe, digamos, que era como un rey mía del horror. Del horror. Porque en verdad, ¿qué programa era este? Era muy atroz. Entonces yo me entretuve mucho siendo parte de eso, porque yo lo vi desde mi lugar, ¿pocas? Yo tampoco me, no iba a tratar de competir con Rosemary y con Fernanda Bras, pues comprenderá. Entonces yo era muy amiga de la Elvira Crispi en esa época, actriz de Canal 13 hoy día. Y la Elvira era enteramente punky, más punky que yo. Emparejada con el barito de España. Emparejada con el barito de España, los fiscales en esa época. Claro. Entonces nos pasábamos la vida en la batuta con la Elvira. Y hubo un momento en que yo me acuerdo que yo vivía sola en esa época con un amigo. Y yo me acuerdo haber estado en carrete en mi casa como con Rosemary, con Karen Paola y con el Álvaro España. Como, ¡y! ¡Qué vórtex es este! ¡Excelente! ¿Qué va a pasar? Eso era como una droga. Me divertía mucho, me divertía mucho que me invitaran al beat de la Camasú. Como que no podía entender esta cuestión de odiaba el reggaetón, no lo soportaba. Nos hicimos muy amigos con el Ariel Levy también en esa época. Y con el Ariel íbamos desde ese lugar, desde cagarnos de la risa de qué estamos haciendo acá. ¿Y qué veía ahí desde el beat de la Camasú? Oye, en el beat de la Camasú vi cosas. El fenómeno de Mecano. Me imagino mucho futbolista, medio huasqueado ahí también. Más que huasqueado. Bailarines, actores. Bailarines, actores, mucha gente de televisión, noteros, hermanos de expresidentes. A mí es que... Mira cómo pasó. Sucediendo cosas en los baños. No te voy a decir. No, de todo, de todo, de todo. Pero era todo muy divertido. Y fue mi primera experiencia también como que en el privilegio de ser famosa. ¿Qué es lo que pasó? ¿Algo sonó? Como en más allá. ¿Qué es lo que pasó? 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 Estaba hasta el Loli. Terrible, todo terrible. Entonces yo como que terminaba carreteando con esta gente y no entendía nada, pero me divertía mucho. Y cuando me aburría me iba nomás, po. Y seguía, y me iba a mi casa y estaba la Elvira, y estaba el Alvarito, y estaba mi amigo y mi alatuta. ¿Qué sé? Como que tampoco fue que me embolí y la perdí. Pero sí me divertía como ser parte. Me lo tomé con mucho humor, no como con tanta crítica. Y fue muy chistoso como ser testigo de esto y también ser parte, como te decía, de esta fama incipiente televisiva, que a mí no me había tocado hasta ese minuto. Donde te regalan cosas y te invitan gratis a todos lados y tenés como estos privilegios. Yo tenía 25 años, me fasciné con todo, me tomé todos los copetes, fui a todas las fiestas, carreteé en todos los departamentos de todos los actores, que ni me acuerdo cómo se llaman. O sea, la hice toda y lo pasé chancho. Oye, Jani, hoy las mujeres, de manera muy visible y al fin, por suerte, en Chile, no solo claman por más espacio, sino que también muchas veces lo toman por asalto. ¿Ah, sí? Y te lo pregunto porque creo que la historia que tú tuviste con Patana y en general en 31 Minutos tiene un poco que ver con eso, ¿no? Estaba este mito de que Díaz y Peirano no acostumbraron a trabajar con mujeres. Es verdad, ¿no? Y no le eran... Como que la Karola del Piano creo que es la única y aparte de mí con la que han trabajado con placer, al parecer. O sea, con esta mitología, ¿cómo llegaste tú a esa prueba, casting, reunión? ¿Y cómo lograste seducirlos, convencerlos y ser parte de un equipo que hoy es internacional? Quizás la gente no lo sabe porque 31 Minutos no solo ha sido un fenómeno en Chile, ha sido un fenómeno latinoamericano. En México la rompen. Sí, es que hay bien México. Como que no logro entenderlo porque además México es un país tan grande y con una industria tan gigante que no lo entiendo. Pero es bacán. Y nos vamos a México como en 10 días más, así que estoy muy feliz. A mí me llamaron al casting porque mi mejor amigo, el Pancho, con quien yo vivía en ese momento, de los carretes con Rosemary y Álvaro España, entró a trabajar como asistente de dirección, algo así. Pero en ese momento era como el proto, estaban como haciendo el piloto para ganarse la plata del consejo. Lo único que yo sabía era que era un programa con los gallos de Blanceta, que obviamente yo lo admiraba mucho, pero no tenía cresta idea de qué se trataba. Y cuando tenía un amigo audiovisual, estáis demasiado acostumbrada que estén en 5.000 proyectos que no sabéis qué son. Y todos son entretenidos y está bien. Y de repente él me dice, oye, van a hacer un casting. Yo ya trabajaba, era profesora de voz y trabajaba haciendo locuciones. Me dijo, van a hacer un casting para tener, necesitan trabajar con una mujer que haga voces. Y yo como ya, ¿y qué onda? ¿Tú hasta el punto no cachabas ni de los títeres, los muñecos, nada? Cachaba que era de títeres, pero tampoco entendía qué clase de títeres ni cómo iba a ser. A mí no me habían enseñado, yo no estudié en La Mancha, entonces no me habían enseñado títeres en la escuela de teatro tampoco. Entonces me dice, ¿sabéis qué más importante que el tema vocal? Lo importante es como una mina que se lleve bien con ellos, que como que les caiga bien. Porque igual son complicados los cabros. Calla onda, calla química. Onda, y al tiro me la graficó como, esta oiga es como un segundo medio, camarín de colegio de hombres. Perfecto. Ya cresta. Después de la clase de educación. Lo bueno es que yo venía un poco de ese mundo, no del camarín directamente, pero sí venía de una adolescencia y una juventud donde yo era muy del grupo de hombres. A mí me decían, Janito, o sea, siempre fui como muy hombrecito para mis cosas. Yo creo que porque tuve mucho conflicto con mi femineidad y porque las minas me caían mal, porque las jugaba y las encontraba tontas y frágiles. Entonces encontraba que era mucho más bacán ser amiga de los hombres, cosa con la cual yo ahora no comulgo, que después podemos hablar de eso. Pero yo tenía experiencia siendo amiga de hombres y como que podía entender esos códigos. ¿Alguna vez lo dijiste? La mina tierna igual, la mina pelotuda. Es que eso pensaba yo, pues. Claro, podríamos hablar de Catia Garriga también, si tú quieres. Pero como de ese estereotipo. Pero yo tenía como una impresión de que las mujeres eran lateras. Porque en el colegio también las minas son lateras, digámoslo. Hay una edad en que las minas somos más pelotudas. Porque coleccionamos esquela y como que nos alisamos la chasquilla. Y los hombres están contando unas tallas fantásticas al lado. ¿Cómo no vaya a querer estar ahí? Pero con lo que yo no comulgo ahora es con que uno tenga que ser parecida a un hombre para que los hombres te quieran y te acepten. O sea, si a mí un adolescente hoy día me pide un consejo a una joven chiquilla, y le diría, no es necesario que tú te masculinices para pertenecer a un mundo masculino. ¿Cachai? Y eso que yo, mira lo masculina que soy, pero al mismo tiempo soy súper mina para mis cosas. Pero en ese momento fui al casting porque caché que podía como caerles bien. Y en el casting estaba Guatón Salina, estaba Daniel Castro y estaba Pancho, mi amigo. Y caché que Guatón se rió. Y yo con Guatón nos conocíamos. Habíamos estudiado artes plásticas juntos en la Universidad de Chile. Y Guatón se rió y el flaco se rió y dije, aquí algo puede pasar. Y de ahí viene esta historia que yo siempre cuento, mitos, realidad, no sabemos, no, realidad. Que fue como, estábamos entre una mina súper rica y tú que lo hacías ahí súper bien. Y era así. Y eso define por completo la personalidad de los hombres cuando están todos juntos. Claro. Oye, elegimos a la mina más rica o no, o elegimos a la que lo hace bien. Ya, menos mal que eran como gallos adultos que pudieron elegir a la que lo hacía bien. Por supuesto, claro, por lo menos. Pero creo que lo pensaron igual. Y ahí me tocó entrar a trabajar en 31 Minutos muy como outsider al principio. Haciendo como locuciones nomás, doblaje, cantando canciones. Y ya en la segunda temporada me integré como a Cever Títeres y a todas las grabaciones. Y ahí nos hicimos amigos. Y yo creo que los hice reír y yo creo que entendieron que también yo tenía una sensibilidad afín. Yo entré también como súper dispuesta a aprender. Y no entré como fan tampoco de ellos. Que a veces pasa con gente que entra a trabajar. Es muy difícil entrar a trabajar en 31 Minutos por eso mismo. Regálame un patana. No puedo. No puedo, po. Tiren la cámara para otro lado. Muéstrenme a mí. No puedo. Pero mira, ¿tienen una imagen de patana? Eso, por último, una fotito de patana. Ponte una foto de patana. Ahí, mire, mire. Ahí, ahí, cóngela. No, tío Boto, ¿qué estás haciendo? Tienes que lavarte los dientes. Que me habla. Patana, te quiero entrevistar. Mantén la imagen. Patana, eh... Esta es ilegal, señores. Me van a retar. No hay derecho. No hay derecho. Ay, está bien, reacción. No hay derecho, no hay derecho. ¿Qué quieres hacer? Patana, eh... Sácame a mí. Tu vida... Sácala, sácala. Sácame. Tu vida sentimental como ha estado. Tengo muchos problemas al respecto, porque Mario Hugo me escriben muchas, pero muchas cartas. Mira. Sin embargo, Guaripolo pasa en su moto y yo me vuelvo loca. Pero soy una niña, no me hagas hablar de eso. Es cierto que Bodoque te tiró un agarrón y acudiste a las niñas de... Es mi tío, no es pedófilo. No digas esas cosas, Ignacio. Acudiste a las niñas del observatorio del acoso sexual callejero. No me pongan la cara. No me hagan trampa. No hay derecho. Oye, si hay niños viendo este programa, no podemos romper la ilusión a los niños. No, no se puede. Los niños son el futuro. Oye, me dio vuelta a esta historia. A ver, Mecano, Katy Barriga, me hablas de esto que ha ido cambiando con los años de Antes en Tía y que la mina tierna era igual a la mina pelotuda. Hoy día, la niña tierna que bailaba en Mecano y que hizo un trabajo meticuloso de años, se convierte en alcaldesa de la comuna. O sea, ¿qué me decís la Katy? ¿Qué me decís la Rayers? ¿Qué me decís? Yo me... A mí lo que me pasa con Katy Barriga y sobre todo con este fenómeno como de red social al final, que es un nicho, ¿no? De comentar como si es válido o no, o si la pelamos o no. Mi reacción no ha tenido que ver con el sector al cual pertenece Katy Barriga, no con ella como persona. Obviamente la crítica de Se Viste de Rosado y era ex bailarina y mostraba las pechugas. Es como, ya, todas las mujeres podemos cambiar de opinión. Entonces, yo no la quiero juzgar por eso y jamás juzgaría a alguien por eso. Pero tampoco me parece que nos tenemos que poner tan tontas de defender a una mujer sola porque es mujer. De eso no se trata el feminismo chiquilla, de eso no se trata el ni una menos. Porque también hay como muchas... Es como de, oye, es una mujer que fue madre soltera y que trabajó en él y que se esforzó, ¿está ahí? Y es como, hay miles de mujeres madres solteras que se esfuerzan todos los días y que también lo pasan pésimo. Y eso no... Ser mujer no es un valor en sí mismo. Entonces, yo no la puedo defender solo porque es mina. Ay, ayer está ahí en la marcha de ni una menos y ahora está ahí atacando a una mujer. ¿Qué onda? A ver, es completamente distinto. Mi problema con Katy Barriga, y precisamente por qué no la elogio por ser mujer, es porque ella pertenece a un sector político que no solamente no reconoce los derechos de las mujeres, sino que los niega, porque están en contra del aborto, porque están en contra de repartir las píldoras anticonceptivas en los consultorios, porque lo único que ella concibe como una realización de una mujer es ser madre o ser una princesa. Y le hace clases de princesa a la niñita y el valor de una familia es la madre. Y ella el otro día contaba que en su familia no habían tomado desayuno, porque ella había tenido que salir temprano a una entrevista y no había alcanzado a hacer el desayuno, porque ella es la única mujer en su casa. Entonces, perdóname, pero en ese caso, para mí ser mujer no es un valor en sí mismo. Entonces, yo no la voy a defender solo porque es mujer, la voy a defender por sus opiniones y sobre todo por el sector al cual está representando. Oye, yo quería ver ese monólogo de la Hany Metinca que está en lenguada esta. Espérate nomás. Esta volvió recargada, llegó con las pistolas cargadas. Llegó más hardcore que nunca. Recuerden, en el Teatro Ictus, Hany Dueñas, viernes y sábado, su primer unipersonal. Vayan a verlo el último fin de semana, ¿eh? A miércoles, ahora o nunca. Último, ahora o nunca, porque yo no sé qué va a pasar en... Ya, esta es la lección de hoy día. Nada es para siempre, nunca sabemos lo que va a pasar mañana. Así que... Hany, ¿sabés qué buen dato me da ahí? Último fin de semana y después, para relajarte después de este tremendo proceso, un destino diferente. Buena gastronomía, piscinas, planes de relajación, masajes. Hay unos tours por las viñas increíbles en el mejor hotel. Te quiero hablar, Hany, de Inca Hoteles a solo 50 minutos de Santiago. Haz algo diferente tú también en casa. Visita www.incahoteles.cl. Hany, te queremos regalar una noche de alojamiento para ti. Con un Inca. Un Inca. Claro. Porque no tengo con quién ir, en verdad. Tienes que ir de aquí a que cobres tu regalo. Tienes que ir con el Inca Pícaro. Para dos personas, cena y desayuno buffet en Inca Hoteles, Hany. Mira qué cosa más buena. Aquí está para ti. La me están deseando, es verdad. Es real. Es real. Gracias. Queridos amigos, despedimos el capítulo de hoy. Gracias por su sintonía y nos reencontramos mañana a 10 y media de la noche. Más mentiras verdaderas. Hany, nos vemos en el listo. Chau. Chau. Hasta mañana. Chau.